¿Qué es el fiscal tecnológico? Como decía en alguna de mis clases, es una rara avis en el mundo de la fiscalía. Sabéis que en el mundo de derecho y la informática tienen sus intersecciones, pero muchas veces, más que intersección, son barrancos de distancia considerable. Con Julio tenemos la suerte de que es alguien que no solamente está en esa intersección, sino que además tiende puentes con los que se puede transitar, con lo cual es algo bello y hermoso. Y antes de que alguien me pregunte de qué va eso de la araña de fondo, lo aclararé para los que no conozcan todavía mi nivel de friquismo. Si fijáis, la imagen que está estática de fondo es un bello bandolero cordobés, un dibujo de Miguel Miura de 1928, que se supone que representa a la segunda ponencia, que nos va a hablar de la Lila Salle, etc. Y de cómo somos todos pequeños bandoleros en potencia, asaltando lo que es la propiedad intelectual. Y la araña es Julio. ¿Por qué? Porque la araña es la web que atrapa y que, en la propia web, atrapa como una gran maraña, sobre todo a los más débiles y a los más inocentes, que son los menores, que se meten y hacen lo que saben que pueden hacer, pero no saben que no deben hacer. Y se van ellos mismos liando y liando y liando cada vez más en esa maraña. Y una vez explicado esta pequeña nota cordial del friquismo, aprovecho y presento a Lorenzo, que viene por aquí. En realidad lo he presentado de camino para que le dejarais pasar, porque si no veía que se quedaba ahí hecho un higo. Bueno, pues Lorenzo, si la circunstancia económica de las universidades fuera otra, sería ya catedrático, de momento es catedrático acreditado. Y eso significa que cuando la Administración Pública tenga dinero, pues le sacaran su plaza. Y él trabaja en temas nuestros, pero desde la otra parte de ese barranco que os decía antes. Nosotros estamos en la parte que se llama informática y él está en la parte que se llama derecho. Y él también es una de las personas que teje esos puentes que antes os decía que permite transitar de lado a lado. De hecho, su puente es un puente de sólida arquitectura que se llama Derecho TICS, que es, bueno, pues es un... Iba a decir una red dentro de la red, puede ser así. También es tan friki como yo, como puedes ver. Bueno, pues es un entramado dentro de la red que une a profesionales que tienen en común, pues eso, el derecho y las TICS. Y ahí hay de todo, pero claro, sobre todo, pues personal universitario. Bueno, yo voy a dejar ya los trastornos de matar a mi primer componente, que es Julio. Y le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. El estar aquí hoy no obedece solamente a lo que ha dicho Juan Vicente en cuanto a mi posible condición de fiscal tecnológico. Yo lo sigo poniendo en duda todavía porque, igual que voy a poner en duda algunos conceptos de los que vamos a hablar hoy, porque no creo que lleguemos nunca a conectar definitivamente. La formación que nosotros traemos de origen no tiene nada que ver con la formación que vosotros recibís. Y nosotros lo que somos, somos meros usuarios. Como usuarios podemos tener cierto control. Pero la realidad de mi llegada aquí ha sido, podemos decir, un poco mezcla entre lo moderno y lo antiguo, ¿no? Y lo clásico. Nuestro conocimiento viene de que somos los dos lectores, ha sido de un escritor que mucha gente hoy no conoce. Otros lo conocen y no saben de qué fecha es ni de qué época. Y los que lo conocemos, pues, pensamos que es de los más modernos que hay en este país, que es Enrique Jardiel Poncela. A través del foro de Jardiel, pues, trabamos conocimiento, aprendí cómo funciona Dropbox, que no tenía ni idea de lo que era. Y a partir de aquí, pues, se inició esta relación corta en el tiempo, que no ha sido mucha, intensa en la red. Y hoy, por fin, pues, conozco, aquí ha saltado esto, porque le he dado con el codo aquí. Para atrás, ahí. En fin, que mi llegada aquí es un poco mezcla entre lo antiguo y lo moderno. La idea que yo transmito hoy, o que quiero transmitir hoy, es un poco conocernos, entendernos un poco a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías. Con lo que se sigue llamando nuevas tecnologías. Y, sobre todo, con las redes sociales. Desde mi punto de vista, va a ser hablaros de lo que yo conozco, transmitiros algunas experiencias personales, sobre todo con menores, porque a lo de fiscal delegado de criminalidad informática tengo que aunar mi condición de fiscal especialista en menores. Con lo cual, la relación, podéis pensar o podéis saber que es amplísima en esa materia. Y transmitiros un poco cómo lo que nosotros hagamos va a facilitar que, bueno, pues, las redes funcionen de una forma adecuada, controladas por nosotros, nosotros como seres humanos, como personas, no yo como fiscal o autoridad. Autocontroladas, si queréis decirlo así, de forma que no sea necesario, lo ideal sería que no fuera necesario, pues, intervenir de forma, digamoslo, violenta en este mundo. Hay muchos ejemplos diarios que todos tenemos ahora en mente y hace cuatro días en prensa, o hace dos días, o esta misma mañana seguro que hay algo en la prensa que nos refiere a lo que vamos a hablar hoy. Lo más reciente, y evidentemente, y podemos debatirlo y podemos hablar de ello, es todo aquello que sale en prensa sobre fotografías, vídeos, personas que se dedican a repartir, digámoslo en un sentido coloquial para que todos nos entendamos, imágenes o vídeos o correos de terceros, pues, simplemente por el gusto de repartirlos, simplemente por el gusto de hacerle la puñeta a alguien, o simplemente porque quiere vengarse directamente de esta persona y causar un daño que controla y que sabe. Es decir, todo ese mundo es el que quiero un poco que veamos entre todos. Mi idea inicial era, como se lo dije a él también por correo, era plantearnos al inicio una serie de cuestiones e intentar ver si con lo que hablamos aquí podemos responder algunas cuestiones. Son cuestiones que a mí me las han hecho alguna vez, que son simples, seguramente vosotros las tengáis claras las respuestas, yo algunas no las tengo claras, y por eso quizá pues un poco de comunicación en doble sentido, bidireccional, ¿no? Yo voy a exponeros unas ideas, vosotros seguramente preguntaréis algo, expondréis alguna idea y también seguramente saldré yo con algo más claro de lo que venía. Una última precisión antes de empezar un poco a hablar de esto. Yo lo que voy a decir lo tenía preparado, ya había participado en algún foro con relación a esto con los padres y, bueno, pues había preparado materiales. Yo he hecho un mix, podemos decirlo así, de ese material, salía enorme, he retirado muchas cosas, sobre todo muy técnicas, que entiendo que no vendrían mucho al caso, pero en cualquier caso yo le voy a dejar a Juan Vicente el texto para que quien quiera que lo tenga disponible, porque no voy a poder decirlo todo, evidentemente, para quien quiera pues pueda recogerlo sin impedimento y sin problema ninguno, aunque lo uséis y lo trabajéis vosotros como os apetezca. Lo primero que he dicho yo es que era hacernos una serie de cuestiones. Estas cuestiones, tengo que decir que me han surgido fundamentalmente de los padres de alumnos, de las asociaciones de padres, que tienen miedo, y lo digo con toda la seriedad que la palabra miedo implica, tienen miedo de lo que sus hijos puedan sufrir a través de la red. Lo que pasa es que no se plantean lo que sus hijos pueden hacer a otros en la red. Ese miedo no se lo llegan a plantear. Primero porque no conocen cómo funciona, segundo porque no les apetece conocerlo, es algo nuevo, a mí no me sirve, yo ya a estas alturas, con la edad que tengo, ¿qué voy a hacer ya? Lo más que llegan es a comprar un libro electrónico, no saben manejarlo, son tres teclas, pero es así, esa brecha existe y eso es real. Si a eso le añadimos que los menores dominan esto de una forma prácticamente intuitiva, yo muchas veces comento, yo me compré el iPad hace unos años, empecé a usarlo y todavía me cuesta encontrar las cosas que yo quiero si no leo lo que pongo debajo. Porque el icono no me dice nada. Mi sobrino antes de aprender a leer ya sabía manejar los iconos porque sabía lo que significaban los iconos, intuía lo que había. Tienen una capacidad especial para esto. Entonces los padres planteaban estas cuestiones. Si hay un mundo paralelo de verdad, porque lo han oído, hay un mundo paralelo que es internet, que es la red, donde la gente hace, dice, ¿es verdad que existe o hay conexión con el mundo real? Y si esa conexión significa que este mundo, entre comillas, paralelo es una explicación más o un añadido más a ese mundo real. Se plantean los padres que los chicos tienen nuevas formas de relación, que ya no se relacionan como antes, que no existe la amistad, que no existe el salir juntos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay que crear normas nuevas o las normas antiguas? No nos sirven absolutamente para nada. Nos lo planteamos realmente y al hilo vendrán cuestiones como la famosa concejal que todos conocéis. ¿Es necesario regular eso o no es necesario? ¿Está regulado o no? ¿Hay comportamientos que solo se dan en las redes sociales? ¿Solamente hay un comportamiento conocido y ese se repite siempre? ¿O las redes sociales, Facebook, Twenty, permiten nuevas relaciones o nuevos comportamientos diferentes a lo anterior? Otra cosa que se nos plantea es si efectivamente ya no hay intimidad. Hay una escala de valores diferente. Ya no vale esto, ya ha pasado, ya no sirve. Ahora todo está ahí arriba. Ahora encima hablamos de la nube. Concepto que ya se mete en las casas y ya los críos ya hablan entre ellos que si tal canción la tienen en la nube o que si tal foto la tienen en la nube y el padre no sabe de qué demonios están hablando. Porque ya no hablan ni siquiera de ordenadores. Ahora hablan de nubes. Y por último, el miedo. Estamos seguros de verdad con las redes de nuestros hijos. Hay una cosa que a ellos les da mucho miedo cuando se lo explicamos y es cuando les decimos su hijo qué hace con el ordenador. Desde que tenemos informática y la DSL estamos entusiasmados porque mi hijo viene de clase, hace sus deberes, se mete en el cuarto, no nos molesta, no viene tarde. Estupendo. Claro, efectivamente no va a la calle, no le puede atropellar un coche, no le puede caer encima una maceta. Pero cuando le explicas lo que ocurre a través de la red y que hoy día, y es mi punto de vista al menos, una ventana más o una puerta más de esa que decían de casa con dos puertas malas de guardar ahora son tres. Pues ahora tenemos la red. Y ahí entra todo. Porque los conceptos que nosotros podemos tener, sí, valen. Pero la realidad es que a través de esa conexión nos entran ofertas de trabajo, nos entran ofertas de compra, nos entran ofertas de contratos, entre comillas, para ganar muchísimo dinero muy rápido, sin problemas y sin ningún... Escrito malamente, pero la gente pica. Entran ofertas de contactos. Oiga, quiero ser su amigo, ¿por qué no quedamos? Y está en manos de un crío de 12, 13, 14 años que piensa que de verdad alguien quiere ser su amigo. Y que piensa que de verdad el de la foto es la persona con la que está hablando. Y piensa que de verdad esa persona le conoce, porque le cita cosas que él sabe, que eso lo sabe él y que no lo saben terceros. Lo que no sabe es porque lo sabe, que eso lo veremos luego. Estas son las preguntas fundamentales que se nos plantean, yo diría que todos los días. No es raro ya... Yo podría deciros que en menores, en el juzgado de menores de Badajoz, de unos 700 expedientes que se abren al año, 700 expedientes me refiero a juicios, que vamos a juicios. Luego, investigaciones previas puede haber 1.500. De esos expedientes, todo lo que se refiere a insultos, amenazas, malos tratos, acoso escolar. El 99% es la red social. El 99%. Ya estamos empezando nosotros a imponer medidas dentro de la red social. Estamos empezando a imponer medidas relativas a que si tú usas mal esto, tú reconoces que lo usas mal, pides perdón, pero en público. Igual que lo has hecho en público, en público. Es más, os contaré, y ya con esto iniciamos directamente el problema, hay menores a los que se les ha ofrecido como medida posible el pedir perdón por lo que ha hecho, y ha pedido por favor pedirlo de pie en clase, porque no quiere pedirlo a través de la red que le da vergüenza. Cosa que hace unos años era al contrario. A nosotros nos daba vergüenza estar en público y decirle a la cara a alguien. Les da vergüenza decirlo en la red porque saben que le escucha muchísima gente. Estamos cambiando la situación. Una cosa que nos hemos dado cuenta todos, creo que lo tenemos claro, son que estos puntos, estos cinco puntos que os pongo aquí, son fundamentales. Las nuevas tecnologías, que siguen, insisto, siguen llamándose nuevas tecnologías, aunque cada día son diferentes las tecnologías de las que hablamos, pero siguen siendo nuevas tecnologías, la información y comunicación, crecen de una forma impresionante. Es decir, hay que empezar a controlarse para no estar pendiente en ningún momento de estar a la última, porque si no es imposible. Cuando yo estoy a la última, ya me lo he llevado a casa, ya es viejo. Ya hay un nuevo sistema, ya hay una nueva posibilidad, ya hay una nueva utilidad dentro de la red social X para poder hacer no sé qué cosa que antes no podía hacer y me la tengo que descargar. Es decir, ese crecimiento, de esa rapidez, es evidente que provoca que consideremos la red social como un fenómeno de masas. Es decir, no mueve un grupito de amigos, como algunos creen. Hay quien cree realmente que nada más que le van a escuchar sus 15 amigos de Facebook. Y podemos poner en Google cualquier nombre de cualquier persona, añadimos la palabra Facebook detrás, y nos sale el perfil, nos salen ciertos datos, a los que quien tiene cuidado no podremos acceder, pero hay generalmente muchísima gente que no tiene cuidado y puedes acceder. Es decir, no te escucha solamente uno, dos, tres, se mueve, y si ese tiene más contacto, más todavía. Es decir, eres exponencial. Yo hago muchas veces pruebas, eso lo digo a mi mujer, graciosamente, digo, voy a poner, pasamos camino de Huelva, que vamos habitualmente, paramos en un restaurante, pongo la foto del plato, luego pongo la foto del plato vacío, y digo, cinco minutos después. Es la hora de comer, dos y media, tres de la tarde. Puede ser un sábado. Pues yo debo de tener en Facebook agregados 50, 60 personas, no más, no lo sé exactamente. Bueno, pues yo creo que enseguida recibo 10, 12 mensajes de gente que dice, ¿cómo te pones?, ¿qué bien vives? Hay gente que no tiene otra cosa que hacer. Sinceramente, veo una foto de alguien que se come un plato de un solomillo, como bien, sí, ya está, no me lo di mucho. Se molestan en entrar, escribir, comentar. La gente te escucha, está pendiente. Eso es evidente. Y eso es un fenómeno de masa, eso no lo podemos negar. Hay otro concepto que debemos manejar, que a mí no me gusta, que es globalización digital. Lo he leído en algún sitio. A mí me parece que más que globalización digital, hay que entender que la red o Internet es un instrumento básico de globalización y es lo que ha acabado con los antiglobalización, por decirlo de alguna manera. Es decir, quienes antes pretendían que no se podían comunicar, o las multinacionales, es una lacra, es un problema, etcétera, pues tienen muy crudo el impedir que eso prospere. A través de las redes sociales es imposible impedirlo. Es decir, a los que antes se comunicaba por telex, si sabéis lo que es un telex o un teletipo que existía antiguamente, a ver cómo mandabas por aquí una base de datos o una hoja de cálculo o con un montón de miles de datos, era imposible. Hoy día eso está inmediatamente en manos de quien tiene que tenerlo en cualquier parte del mundo. Eso es imposible pararlo ya. Y eso es evidente, que es un instrumento evidente y básico de globalización. Otro elemento importante de todo esto es la edad de acceso a las redes, que es el problema que a mí me tiene loco. ¿Cómo controlar la edad de acceso a las redes? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Quién y cuándo puede acceder y a qué puede acceder? ¿Se puede realmente controlar o no? ¿Se puede realmente intentar controlarlo o no? Es un problema grave. Yo os puedo decir que la mayoría de los hijos de mis compañeros, muchos de ellos con menos de 14 años, tienen acceso a 20, tienen acceso a las redes, porque si no accede él, va a acceder desde casa del amigo. Y si no era amigo, en casa del otro. Y si no desde el cibercafé, el que no le piden el documento de identidad para conectarse a nada. Es muy complicado controlarlo. Yo diría que casi tan complicado como controlarlo de la venta de bebidas alcohólicas. Es prácticamente imposible. Y ese es el gran caballo de batalla que tenemos hoy día nosotros, desde el punto de vista jurídico de la Fiscalía. Y por último, otro punto importante, como veis todos van unidos, todos van en un círculo, es el de los bienes jurídicos en juego. Nos puede parecer que no causamos ningún problema, porque no se ve. El refrán de ojos que no ven, corazón que no sienten, es cierto. Si nosotros podemos causar un mal a alguien que vive en Cincinnati, sin darnos ni cuenta de lo que hemos hecho, simplemente dándole al intro de nuestro ordenador, mandando un mensaje, una foto, o colgando una foto en la red. No somos conscientes realmente de cuál es el daño real que se produce, porque no lo vemos. No lo vemos. Yo os puedo decir con la experiencia personal, todavía corta, desde el año 2010, que los juicios que he tenido por asuntos de intimidad, acoso, relativos a las redes sociales, cuando se ve, por parte del autor, el informe médico, o el informe psicológico o el informe social de la persona que ha sufrido el acoso, la primera frase, casi siempre, salvo muy contra las excepciones, es el hecho de yo no quería hacer esto. Es dudoso pensar que alguien no quería hacer algo cuando, por ejemplo, te está acabando un cuchillo en el corazón, yo no quería matarlo, y bueno, usted no querría matarlo, pero el cuchillo en el corazón significa algo. A través de la red es muy difícil, es decir, no sabes realmente a dónde va a llegar esto, hasta qué nivel va a llegar, qué mal va a causar y a qué personas va a afectar. Y no es el primer menor, porque yo voy a hablar mucho de menores, que sufre este tipo de acosos y que reacciona al final pues con tirándose de un balcón, intentando suicidarse, reaccionando de una forma negativa, violenta contra sus padres porque no le creen. Hay que ver que hay algo más detrás de esto. Y esos bienes son la intimidad, la privacidad, el término anonimato, que los menores se lo creen de verdad, lo que hablábamos un poco al principio, con Juan, los menores se creen de verdad que no se les identifica. Y empezando por el menor normal, digo normal en el mejor sentido de la palabra, un chaval normal, que se le ocurre poner en Twitter, en el Twenty, que fulanito son gilipollas, que no sé qué, que no sé cuánto, y que se le va a caer el pelo porque le voy a dar una paliza, que no sé qué. Y firma Juan Sánchez, porque su perfil pone Juan Sánchez, no lo firma él, pero él cree que no lo sabe nadie por cómo no lo ha puesto. Yo he recibido denuncias de menores con las cartas por escrito, como he firmado anónimo, como si fuera un nombre. No tienen ese concepto, ellos piensan que de verdad son anónimos. Y es cierto que la red permite un cierto anonimato en todo esto, pero también es cierto que dejamos rastros según por dónde vamos. O sea, pueden averiguar lo que quieran de cualquiera de nosotros, si somos medianamente normales y compramos con nuestra tarjeta de crédito, compramos el ticket del autobús, con la tarjeta, dejamos el rastro de las líneas que usamos habitualmente, de las tiendas en las que compramos, de lo que nos bajamos de Amazon, de lo que compramos en no sé dónde. Todo está ahí. Solamente saber recolocarlo y digerirlo. De esos conceptos jurídicos, que es lo que tiene más un poco el trabajo y que yo tampoco voy a machacaros mucho, como veis, la idea de esto es que hay dos elementos fundamentales. Tenemos la intimidad y la privacidad por un sitio, conceptos eminentemente jurídicos y que son de apreciación muy difícil y sobre todo superinterpretados por nuestro Tribunal Constitucional, con lo cual tenemos un montón, diría yo, de miles de sentencias que describen lo que es la intimidad, la privacidad, cómo se protege hasta dónde se puede llegar o no. Tenemos también cómo lo protege el Código Penal, pero por otro lado tenemos el interés del menor. Y aquí es donde chocamos y aquí es donde no nos damos cuenta que hay algo que nos impide dar un pasito más allá en nuestras decisiones o en nuestra toma de decisiones. Y es que lo que es el interés del menor no es un invento del que ha hecho la ley X aquí en España. El interés del menor proviene de la Convención de Derechos del Niño en el año 69. A partir de ahí empieza a tomar conciencia de que el menor es sujeto de derechos y que además tiene necesidad de ser protegido. y sobre todo averiguamos que el menor al margen de ser menor va evolucionando. Eso no creéis que es tan moderno. La psiquiatría evolutiva tampoco lleva tantos años. Y se ha dado cuenta la gente, los legisladores sobre todo, que dependiendo de la edad, de su educación, de su formación, de su entorno, hay menores que tienen una madurez extraordinaria con 11 años, otros con 12 y otros con 14. Y otros no maduran antes de los 37. Y es la realidad. ¿Cómo medimos eso que no se puede medir en una balanza a la hora de valorar? Ese es el problema del interés del menor y ese es el problema de este concepto. Es lo que a nosotros nos encanta llamar concepto jurídico indeterminado. Que es no decir nada y decir que no podemos determinarlo ahora, pero que estudiando el conjunto normativo de lo que tenemos hoy, te puedo decir que a día de hoy el interés del menor pasa por esto. Pero dentro de 15 años pasará por otra cosa y dentro de 30 será otra valoración la que hagamos. Hoy día yo me atrevería a decir que el interés del menor pasa por el cumplimiento estricto de referencia de lo que es la patria potestad, educarlo, cuidarlo, velar por él, tenerlo en su compañía y proporcionar una formación integral y un desarrollo integral como persona. Ahora me podéis decir que es un desarrollo integral como persona. Esa es otra buena pregunta. Y aquí nos tenemos que ceñir a lo que es normalidad. Y la normalidad es tan amplia como todos los que estamos aquí hoy y algo más. O sea, como decía, tenemos que tener mucho cuidado con ese límite, con el interés del menor. Que se va a ver muy relacionado con lo que es intimidad y privacidad. Como estáis viendo ahí que lo relaciono con la flecha porque el eje fundamental de no poder hacer ciertas cosas es ese choque. Y eso va incluido incluso en la Constitución. La Constitución prevé en la normativa lo que es la regulación de las redes sociales, o Internet, por decirlo así, el acceso a Internet, los límites de la intimidad, la protección del menor como límites fundamentales a desarrollar. Lo cual, el arraigo en la norma más fundamental que tenemos de controlar la red está. Lo prevé la Constitución. Es decir, no hay que decir ahora que es inconstitucional que a mí me limiten el acceso a. Es inconstitucional siempre y cuando esa limitación no esté basada fundamentalmente en la protección de la juventud y de la infancia. Si está basada en eso es que la Constitución lo prevé. Por eso cuando algunas redes sociales hemos tenido algunas conversaciones con ellos en alguna reunión y dicen, hombre, es que limitar la edad, hombre, limitarla tanto es que la Constitución dice que hay que limitarla. Eso nos tiene que dar claro que tiene anclaje constitucional, que no es un invento nuestro. Estos conceptos jurídicos a los que he aludido y a los que vamos a seguir viendo un poco marcan varios puntos fundamentales. Como veis, tenemos especial atención a los menores, fundamental, es de lo que vamos a hablar. Replanteamiento del concepto de intimidad en Internet, lo vamos a ligar al concepto del anonimato o no, si existe y es posible. Respeto a la intimidad y obligación de velar por los menores, es lo que os he dicho, que es un mandato constitucional, es claro, no hace falta explicar mucho. ¿Qué ocurre con las redes sociales y la intimidad de los menores? ¿Cómo lo regulamos? Si tenemos que ceñirnos a la autorregulación o vamos a poner reglas para impedir que pasemos por ciertos límites. Eso va a depender un poco de nosotros, de cómo trabajemos. Y, por último, ¿cuál es la protección penal de la intimidad? Aquí voy a ceñirme únicamente a estos dos artículos, aunque vamos a hablar de alguna otra cosa que pueda ser más interesante. En referencia a lo que es especial atención a los menores, yo me pongo yo, Fiscalía General del Estado, no iba a ser menos, y me pongo yo porque somos de los pocos órganos constitucionales que tenemos atribuida específicamente la protección de menores y personas desfavorecidas o que no sean capaces de protegerse por sí mismas, es decir, lo que hoy se llama discapacitado mental, nos viene atribuida por ley su representación. Somos la última frontera, la última muralla de protección frente a quienes tienen la obligación de hacerlo y no lo hacen. Lease padres, tutores, guardadores, etcétera. Es decir, montamos una protección especial de la infancia basada en que controlamos y creemos, como dice el Código Civil, que el padre es un buen padre de familia y que debe de cumplir sus obligaciones y controla y cuida a su hijo, que lo va a hacer el tutor o el guardador porque el padre no existe, no puede o no tiene capacidad para ello y que en caso de incluso así habrá supuestos en los que va a intervenir el fiscal para controlar que lo que se hace es correcto. Está súper protegido en interés del menor y está lo que se dice hiperprotegido. Por eso pongo heteroprotección. Hay protección por todos los bandos. ¿Vale? Esa protección implica que no sea extraño ver que cuando un menor, aunque no los parezca, habrá pasado por ese control, sale en el programa, no sé, cualquiera de televisión que se os ocurra del día a día, que lo ve toda la gente, que lo ve mucha gente, no en el telediario, pongamos, yo que sé, los programas de por la mañana, Dana Rosa Quintana, por ejemplo, y sale un niño con su madre hablando de un problema o de una enfermedad o de cualquier historia. El hecho de que ese niño salió en ese programa implica, primero, que la madre ha tenido que dar su autorización. Segundo, que si el niño tiene cierta edad también ha tenido que firmar. Pongamos 12 años y suficiente conocimiento. Y tercero, el fiscal ha valorado ese consentimiento. Se ha remitido por la cadena de televisión a la Fiscalía de Menores de Madrid ese consentimiento, el fiscal evalúa si lo que se va a hacer en ese programa beneficia o perjudica al menor, si es de verdad en su beneficio, no si no le hace daño, sino si le beneficia. Y a partir de ahí el fiscal dice que no hay problema y el menor puede salir en el programa de televisión. Eso desde que hay cadena de televisión autonómica en Extremadura yo lo llevo haciendo ya tres años de forma muy habitual. Es decir, hay una protección importante a todo esto. Decía replantarnos el concepto de intimidad. ¿Esta intimidad que se supone que hay en la red es intimidad o es anonimato? ¿Es derecho a que no me conozcan o es que tengo derecho a mi intimidad personal? Ese derecho lo tenemos y está ahí y figura en la Constitución y figura protegido y además con una protección importante no solamente por lo que lo reconoce la Constitución sino porque reserva una ley orgánica que es muy difícil de modificar y lleva una especial garantía en su elaboración. Además puede alegarse ante cualquier tribunal en cualquier momento y en cualquier fase de cualquier procedimiento. Lleva un procedimiento urgente sumario rápido e incluso puede acceder al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Es decir, está muy protegida esa intimidad pero en Internet eso es intimidad o es derecho a no ser conocido. Ese es el nuevo cambio que sí podemos decir que se está apreciando. Es que yo tengo derecho a que mi imagen no salga. No tengo derecho a mi intimidad sino que tengo derecho a que mi imagen no salga. O tengo derecho a que mi dato de teléfono no aparezca. O tengo derecho a que mi comentario nada más que lo escuchen estas personas que yo son las que quiero que lo escuchen. Quiero tener una parcela mía. Esa parcela puede ser muy amplia muy pequeña depende de lo que cada uno quiera. Y respecto a eso la ley de servicios de información establece qué datos están sometidos a esos controles y qué datos se pueden reservar y qué datos no. Qué datos se pueden ceder con permiso simplemente de la empresa o qué datos necesitan autorización judicial. Aunque no quede muy claro tampoco porque nosotros no lo vemos muy claro muchas veces qué es dato de tráfico y qué no es dato de tráfico a la hora de una comunicación lo cierto y verdad es que requiere una autorización judicial. Con lo cual es algo muy importante porque un juez necesita valorarlo. Pero hay un problema con esto y nos surge hace poco y surgió con el asesinato de aquella chica en Cacilla de la Mancha no recuerdo el pueblo que la mata otra chica todo un proceso de menores la deja abandonada en una cantera y esta chica muere al cabo de un día escasamente de estar en la cantera. Muere desangrada etcétera etcétera. Todo lo truculento lo dejamos aparte. Esta niña murió con su teléfono móvil encendido. No había manera en 24 horas de acceder a la información del teléfono móvil con autorización judicial porque tardaba lo que era la autorización judicial al menos 24-48 horas. Estamos en un pueblo hay un juez de guardia que tiene un horario no como en Madrid no como en Valencia que están 24 horas en el juzgado allí se está hasta las 2 de la tarde del domingo y todo lo que ocurra a partir de esa hora se ve el lunes. Claro, el problema que se planteaba la Guardia Civil y que se está planteando es ¿podemos acceder a los datos reservados que figuran en ese teléfono móvil de acceso de conexión a una torre incluso de última conexión a Facebook desde qué punto concreto para localizar a una menor que está en peligro de muerte? Eso no está resuelto todavía. Debemos dejar ese control a quien está haciendo la investigación. En Italia se hace. En Italia existe la posibilidad de que los carabinieri vulneren entre comillas el derecho a la privacidad e intimidad de forma urgente justificando su urgencia y que en un plazo de 24 horas un juez lo valore pero mientras tanto han localizado a la persona. ¿Habéis oído alguna vez supongo estos últimos días en los días de mal tiempo que a través de la conexión de WhatsApp manteniendo el teléfono encendido la Guardia Civil ha localizado a varias personas que estaban perdidas en la montaña? Se puede localizar con una cierta proximidad pero ya sabiendo un área de no sé un kilómetro o dos donde pueden estar estas personas es más fácil localizarlas. Eso se plantea en contraposición a la reserva que tienen estos datos y eso es una cosa que creo que es importante debatir. Con respecto a la intimidad del menor e interés del menor hemos hablado antes ya no voy a profundizar mucho más la realidad es que el control es muy difícil que es íntimo del menor y que no y sobre todo que datos que el menor da afectan a terceros. El menor puede decir hacer comentarios sobre dónde vive resulta que su padre es una persona que tiene una reserva especial por su trabajo de su domicilio se pongamos no sé un fiscal especial de la audiencia nacional antiterrorismo en las fechas de los años 80 90 que la cosa estaba muy negra. El menor puede poner en Facebook o puede poner en su red social cualquier dato que identifique su domicilio quien lo escucha quien lo ve y afecta a un tercero que es su padre aunque a él directamente a lo mejor no y sin darse cuenta está afectando derechos de terceros eso no lo controla el menor no sabe esas consecuencias no ve más allá de una semana es importante valorar qué datos puede poner el menor ahí. Respecto a la de acceso y autorregulación es muy sencillo si nos autorregulamos correctamente y somos conscientes de lo que hacemos no va a haber necesidad de que ninguna ley nos limite lo cierto es que todas las leyes y todos los ámbitos de la sociedad hay leyes que limitan con lo cual demuestra que somos incapaces de autorregularnos si no hubiera normas de tráfico aún habiéndolas lo que ocurre lo cierto es que necesitamos una autorregulación pero necesitamos que nos ayuden a autorregularnos que es lo fundamental hasta que no aprendamos nosotros a controlarnos va a ser imposible hacerlo de una forma libre eso incluye la edad de acceso hasta que los menores no sean conscientes de lo que hacen no vamos a poder ser capaces de dejarles libres para que entren en la red por último y antes de entrar en esto que estáis viendo que sería un poco que podemos hacer está la protección penal la protección penal se limita a y yo digo se limita lo digo conscientemente de lo que estoy diciendo porque se limita a unas conductas muy concretas el código penal recoge delitos específicamente relacionados con la intimidad les da una especial protección los regula específicamente en el código de hecho el título décimo del libro segundo del código penal se dedica a ese tipo de delitos y regula fundamentalmente lo que nos afecta aquí hoy el artículo 197 1 y 2 si tenéis la curiosidad de leerlos yo los he citado en el trabajo que os voy a dejar y a título de curiosidad me decís dónde os encajaría vosotros el supuesto de la concejal famosa todo el mundo está criticando la sentencia o no dependiendo de que sea partidario o no que es también lo que ocurre en este país es cierto que había algunos tertulianos antiguamente tertulianos como tal que de qué se habla que me opongo para empezar el debate aquí no aquí se ha tomado partido a favor y en contra en función de yo me planteo aquí dos cosas una ver si cabe lo que hemos visto en el artículo ver si lo que se describe coincide y luego ver si lo que se pide o lo que se dice que se ha vulnerado de verdad merecía o tenía ella protegido pues son las dos opciones en cuanto al tipo penal yo os puedo anticipar que no cabe en lo que hay y no cabe por dos razones una porque no se le ha quitado nada el código penal utiliza apoderamiento y cuando el código penal habla de apoderamiento es quitarle a alguien algo sin su consentimiento todos hemos oído que lo mandó alguien con lo cual ya nadie se lo ha quitado primer punto nadie le ha interceptado sus comunicaciones y nadie ha utilizado artificios de escucha para obtener esa información los tipos penales se centran en esto generalmente las conductas más graves y otro razonamiento a favor del que no y es que la reforma que viene del código penal incluye un tipo penal que describe esto lo describe literal y si lo describe literal es que antes no estaba y si antes no estaba quiere decir que la sentencia ha cumplido correctamente con lo que había o la resolución perdón de archivo ha sido correcta con lo que había si el legislador está elaborando un tipo penal específico para proteger este tipo de cuestiones es decir el que utiliza imágenes de un tercero que las ha obtenido de una forma digamos normal legal sin una prohibición expresa de circular y la pone en circulación lo dice el tipo penal así expresamente con lo cual quiere decirse que antes no existía ¿para qué lo va a poner nuevo? ese es otro argumento que se puede usar en esa contra pero es que luego tenemos la segunda parte de ese asunto que es el derecho al honor el atentado al honor y ahí es donde es más resbaloso el asunto nuestro código penal protege los atentados al honor y se está hablando del artículo 173 del código penal que se utiliza generalmente para violencia de género pero que cabe también es un trato degradante a la persona que le ha provocado un daño y aquí si es cierto y aquí si hay que ser claros desde el punto de vista penal que es la última intervención que tenemos que tener en todo porque el penal no soluciona nada y lo dice un fiscal que se dedica al penal el derecho penal no soluciona absolutamente nada sanciona a un señor pero no soluciona el problema pues el derecho penal tiene que ser corto al intervenir tiene que ser muy limitado y entonces tenemos que valorarlo todo y se valora todo con hechos anteriores coetáneos al momento de los hechos o posteriores y los hechos posteriores nos dan la razón en que quizá este hecho le ha provocado sí un rechazo social pero sí un éxito social y yo me remito a las pruebas y a los datos ¿alguien se habría acordado de esta señora para sacar a un programa de televisión si no hubiera salido en el vídeo? ¿alguien le habría pagado un dinero por salir en un programa de televisión o hacer una portada de interview si no hubiera salido en el vídeo? habría que valorarlo habría que valorarlo y de hecho tengo entendido que se va a valorar esa situación como digo el código penal protege lo que protege y el código penal protege los ataques más graves a todo esto y los menores son carne de cañón los menores colocan en la red fotografías de todo tipo lo dejan en abierto lo puede ver todo el mundo hasta yo desde mi despacho que tengo limitado el acceso a las redes sociales entro a verles porque se les ve no es la primera vez que tengo asuntos de menores que causan daños al patrimonio histórico por ejemplo y cuelgan las fotos de lo que han hecho con la pintura de la mano así en la foto al lado de la marca la cuelgan en la red y esa red yo pongo su nombre en el ordenador de la oficina y me sale el nombre del chaval le doy y entro en su perfil y se ve todo todo tipo de fotografías yo uso mucho un argumento con los padres que no sé si será bueno o malo para los chavales yo creo que de momento para el chaval es duro y es que el padre ve lo que ha colocado el niño en la red y esto es lo que hace su hijo en la red esto es lo que hace su hijo en el cuarto tan tranquilo tan cómodo que no le molesta que no tiene problemas que no se mete con nadie esto yo tengo una anécdota con una chica de un acoso escolar a la que estaban poniendo a la pobre bueno la estaban poniendo de hecho la chica lleva en tratamiento cuatro años con esto la historia era que bueno yo había llegado a un acuerdo con todos los padres en que se iban a disculpar que no iba a haber juicio para no porque eran chavales la primera vez que iban tenían 15 años bueno vamos a ser un poco buenos a ver si logramos que la chica y tal pero un padre decía que no que su hija no había hecho nada bueno usted yo tenemos las conversaciones no ha hecho nada que mi hija no ha hecho nada que mi hija me ha dicho lo que ha hecho yo sé lo que mi hija me ha dicho yo confío en mi hija y mi hija no ha hecho esto bueno pues no se preocupe usted llamo al abogado aparte digo mira voy a enseñarle esto a tu cliente le enseñó el perfil extraído por la policía en el momento de los hechos con su sellito y valorado por el secretario todo perfecto y mira esto es lo que pone le enseñó varias frases y el abogado dice mira mi cliente dice que no que no lo ha dicho yo te pediría que se lo enseñes porque creo que es la única manera de que se entere de lo que ha hecho su hija lo pide el abogado no lo estoy ofreciendo yo me lo pide el abogado por favor que se lo enseñe yo se lo enseño digo a su padre venga usted para acá esto es lo que hay pongo el folio le das a usted a la segunda línea le soltó a la niña un bofetón no fue imposible pararlo o sea fue no nos dimos cuenta oímos el ruido directamente o sea no claro el abogado no sabía donde meterse la niña llorando a moco tendido el padre que insistía en que le iba a dar otro ese es el gran problema los padres desconocen radicalmente no solo a lo que acceden los hijos que pueden saber que su hijo tiene un perfil y tiene amigos y queda con los amigos puede saberlo pero hay veces que no saben lo que se pone lo que se sube hay unas chicas en este asunto de las pintadas que os he dicho estas chicas meten sus fotos sus amigas etcétera etcétera y todas chicas son de un colegio allí en Badajoz del Opus un colegio super estricto a la hora de estar dentro del colegio claro estas chicas han colgado en su perfil que yo recuerdo que es algo de Ask FM me parece que se llama se llama han colgado varias fotos de las pintadas que os he dicho antes y además como los padres querían ver las pintadas para asumir los daños los daños son 6.500 euros no es nada son 10 niñas hay que pagar un dinerito bueno pues viendo las fotografías la compañera que está siguiendo las fotografías se queda blanca dice la madre ha salido de aquí disparada ¿qué ha pasado? ¿qué ha visto? pues no lo sé empezamos a ver la foto empezamos a verlo todo la foto la niña dándole un beso en la boca a otra niña la madre ha ido a por la niña y a por la amiga claro los críos creen que eso no se ve y ese es el gran peligro del acceso a la red de estos chicos si entráis tenéis la curiosidad yo lo he hecho alguna vez por curiosidad entrar en cualquier discoteca o bar donde haya chavales jovencitos 14, 15, 16, 17 años ponéis el móvil bluetooth buscar nos aparecen los nombres de todos Sonia algunos le tienen puesto el nombre y con su apelativo Sonia la máquina no sé qué y lo ves y le puedes mandar un mensajito y os aseguro que el 50, 60% os contestan os contestan y no saben con quién están hablando y no estamos hablando de una red social estamos hablando de lo simple que es conectar un teléfono móvil este tipo de comportamientos convierten al menor en presa fácil de quien va buscando lo que va buscando evidentemente si yo entro en la discoteca cualquiera de vosotros creo quiero creer entra a la discoteca ve eso se ríe y se va pero hay quien no va a hacer eso y lamentablemente en toda esta costa del Mediterráneo tenemos multitud de ejemplos de individuos que han hecho lo que han hecho con niñas antes incluso de las redes sociales contactando con ellos de una forma muy sencilla cara a cara hoy día que no se puede hacer de forma que no se te vea la cara más fácil todavía ¿qué podemos hacer para todo esto? ya finalizamos pues mirar tenemos que aprender a controlar lo que es la censura y la libertad de expresión es muy importante todos somos conscientes de cuando damos una voz más alta que otra podemos estar ofendiendo a alguien nos damos cuenta me pongo a hablar alto con él de al lado parece que le estoy insultando en las redes sociales eso no se nota entonces la ironía el doble sentido o lo haces con alguien con mucha confianza o puedes meter la pata de una forma muy grave las edades tener en cuenta las edades es decir pensar con quien podéis estar comunicando o hablando o en un foro o en cualquier sitio de internet pensar que alguien puede pensar que quien sois alguien que no sois que podéis estar hablando con alguien que no es quien dice ser y sobre todo que podéis estar hablando con alguien que es menor y que se hace pasar por un tercero a mí me ha pasado curiosamente el título de anexo da igual un amigo me está dando clases de italiano yo le doy mi teléfono él me da el suyo yo le doy mi perfil de facebook él me da el suyo para contactar y el día siguiente se me agrega su hija de 19 años me dice soy Tamara la hija de Mauricio ah gracias boom me agrego porque el chica viene con nosotros habitualmente a tomar café sin problema y veo la edad no me parece que tenga 19 años pero bueno si dice que nació en tal fecha es la que tiene 19 y el día del cumpleaños lo felicito delante del padre hay felicidades has cumplido ya 19 años y tal y se pone colorado como un tomate y dice Mauricio no la que cumple 18 es mi hija mayor y yo digo pues la del perfil de tu hija mayor es esta que dice que es ella la que tiene 19 entramos en el facebook y efectivamente es ella la hija mayor no tiene ese perfil ni se parece ni nada de nada pero se ha hecho pasar por su hermana mayor y yo la felicito muy contento y la pongo en evidencia delante de su padre es decir ¿qué pasa? que en Badajoz son 140.000 habitantes no digo nada en Valencia estamos hablando de muchos problemillas de ese tipo la protección frente a intrusos ¿qué tienen que hacer los padres? lo típico del ordenador en el salón yo te vigilo estoy por encima del hombro hay que tener confianza en los hijos también evidentemente hay que enseñarles que hay instrumentos que le protegen hay que enseñarles que lo usen y si no pueden usarlo ellos configurarlos los padres que para eso están también y si no pues acude al taller correspondiente que te lo configuran si es que es muy sencillo es muy sencillo poner ciertos controles a las máquinas para que las máquinas no hagan algo que ellas solas no hacen que lo hacen porque nosotros le damos una tecla eso es evidente el ordenador por sí solo no va a entrar en una red social ni te va a buscar un amigo ni te va a llamar a alguien habrá que haber unos controles de alguna forma que alguien pueda saber más o menos qué es lo que estás haciendo sin controlarte al 100% lo que estás poniendo controlar la titularidad y los datos de acceso eso lo están haciendo ya algunas redes sociales 20 hace poco leía en el periódico va a incluir el DNI electrónico ya como obligatorio con lo cual sabremos qué DNI electrónico se ha metido no sabremos quién lo ha metido como siempre pero bueno para eso está saber desde dónde ha salido esta conexión para poder controlar porque eso es cierto sí podremos controlar desde qué ordenador se introdujo el DNI eso sí se puede controlar lo que no sabremos es quién pero ya podremos intuirlo nosotros con el tema de delitos informáticos el tema sobre todo de pornografía infantil hay viviendas en las que hay cinco personas que están en la casa pero resulta que uno tiene 97 años está en la cama y no se mueve el otro está trabajando todo el día es camionero y desaparece de la casa toda la semana las conexiones se producen a cierta hora en la que nada más que está en la casa el chico que tiene 19 ya sabemos quién maneja el ordenador es cuestión de acudir pie a tierra es cuestión de acudir pie a tierra yo insisto mucho con esto en que aunque estemos en otro mundo ese otro mundo no es realmente paralelo es decir no está sin contacto con la realidad tener en cuenta que todo tiene que aterrizar en algún sitio y todo aterriza en la conexión del teléfono en la conexión de las redes en un cable una DSL donde se puede localizar algo luego vendrá la investigación pura y dura de lo que veis en televisión CSI luego vendrá el interrogatorio y vendrá a llamarlos a comisaría y vendrá a nombrar abogados y vendrá a ver lo que hay te explicarán las penas que lleva esto etcétera etcétera y luego viene el que la gente en el fondo se derrota muchos de los delitos que veis los reconocen porque al final es preferible reconocerlo que no exhibir en un juzgado delante del público los vídeos que está trabajando en el ordenador sobre todo delante de la mujer los hijos la familia eso suele ocurrir y por último otra cuestión que tenemos que intervenir que es el tema de la versatilidad de los accesos hoy día se puede acceder a internet casi desde cualquier sitio todavía no hay wifi estándar en todo el país lo habrá algún año digo yo yo lo deseo pero lo cierto es que se puede hacer con cualquier teléfono con cualquier ordenador las tabletas todo todo ya se conecta hace poco he descubierto que el tontón se conecta a twitter y va avisando por donde voy mi hermana me decía tú que haces el tonto con el teléfono todo el día digo yo con el teléfono ya estoy a 100 kilómetros de no sé dónde ya estoy a 50 kilómetros de no sé dónde he descubierto que el tontón viene precargado con la conexión a twitter que tienes que desconectarla al instalarlo ya te viene conectado por sistema a la red se puede conectar uno desde cualquier sitio te conectan desde cualquier sitio hay que tener cuidado con esa versatilidad ¿se puede controlar eso? habrá que verificarlo si se puede o no controlar la máquina de la que se accede insisto la responsabilidad es de todos yo no vengo aquí a deciros que los fiscales vamos a ir detrás de todo el mundo y todo el que tenga un ordenador debajo del brazo sospechoso no es cierto no es así aunque quieran vender esa imagen no es así lo cierto es que partimos de la responsabilidad de todos los sujetos implicados en esto del que lo usa del que lo crea del que lo produce y del que lo mantiene y sobre todo pues de los que estamos aquí de quienes tenemos que explicaros qué ocurre y qué se puede y qué no se puede hacer y termino y muchas gracias muchas gracias como os anticipaba antes como os anticipaba al principio vamos a reservar las preguntas para la parte final por aquello que os comentaba porque sé que algunos de vosotros pues tienen el vicio de comer y que tendrán clase y tal y bueno pues de dónde saldrán las actividades evaluativas etcétera pues serán de las dos charlas no de las preguntas por lo tanto pues está claro ¿no? termina cuando termine Lorenzo en realidad lo que es puramente evaluativo se acaba y los que se queden pues serán los que puedan porque les de decir el horario escolar y los que estén interesados pues en participar en la mesa redonda que tenemos que vamos a tener mesa redonda aunque nos quedemos los tres solos aquí arriba porque el asunto es suficientemente interesante como para discutirlo mientras es esto ¿verdad? vale lo llevo aquí mismo simplemente una nota que antes me he dejado yo suelo repetir en este tipo de jornadas algo que lo mantengo como mantra y esta vez no sé por qué debe ser el Alzheimer pues se me ha se me ha volado es lo típico de siempre si algo sale bien aquí pues se debe pues a mis compañeros Andrés y Marta que están ahí bajo y si algo sale mal se debe única y exclusivamente bajo mi responsabilidad chapucera bien y dicho esto abrimos te paso los trastos de matar no sé si te va a llegar acércate o si quieres me cambio si quieres ¿estás? 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 Bueno, muchísimas gracias, Juan Vicente, por invitarme, obviamente, y sobre todo a todos vosotros, y sobre todo a los que están de pie y en el gallinero, por ahí en segunda fila, pues que no están tan cómodos. Pero bueno, la cuarta o la quinta vez que vengo por aquí por la Universidad Politécnica, y sí que en la Universidad de Valencia yo soy de la acera de enfrente. Bueno, a mi mujer no le gustará lo que habré insinuado, así que no me refería nada a eso, pero aquí marcamos mucho, taronchés divide mucho y los cerebros se dividen mucho. Lo que hay, los cerebros de aquí sois bastante binarios en el buen sentido, en la misma puerta está ahí todo lleno de ceros y unos, y el derecho, pues nos hacen destruir cualquier posibilidad entre el sí y el no, hasta nos hacen dudar lo que es justo y lo que es injusto, pero también tienen sus virtudes. Y de lo que voy a hablar yo, sí que, claro, yo tardé bastantes años en darme cuenta y transmitirlo en un par de minutos, pues será complicado, porque antes de entrar en vereda sobre este título concreto, pues si quiero hacer algunas reflexiones sobre el derecho a las nuevas tecnologías, desde la perspectiva, porque he tenido bastantes años, he educado, he dado clases a gente de Burjasot, de la Escuela de Informática, entonces sí que sé más o menos esta forma de pensar. Y en este sentido, sí que esta relación entre el derecho a las nuevas tecnologías es compleja. Llegamos mal y tarde. Para intentar transmitiros algunas ideas básicas, no esperéis de todo lo que se ha hablado antes, no de la acción de la fiscalía en sí, pero incluso si tuviéramos que hacer aquí un muro de las lamentaciones, seguro mi compañero el fiscal, pues diría, la de problemas jurídicos que tienen por las miserables leyes con las que tienen que trabajar tanto ellos, como la policía, como los jueces, como los profesores que dan clase, a nosotros al menos no tenemos ese problema, simplemente explicamos los problemas que hay. Las leyes, por lo general, están mal hechas. Están mal hechas, en muchos casos, por pura ignorancia y, sobre todo, por intención de que estén mal hechas para no resolver alguno de los problemas o por una serie de intereses que ya muchas veces son muy complejos. Y, sobre todo, las que regulan el ámbito informático, pues están mal hechas porque no se adecúan, ni mucho menos, a todos los fenómenos que van surgiendo. Yo siempre pongo el ejemplo. Estamos hablando de la web 2.0, estamos hablando de la web 3.0, con todo el concepto que ello significa. ¿Quién derecho aún no se ha resuelto? ¿Quién es responsable por poner un enlace en Internet? Que era lo más 1.0 o 0.0 de Internet, en lenguaje HTML. Si eso aún no hemos resuelto, si uno puede poner o no un enlace a algo, pues imagínense todo lo que viene detrás. Bien, sí que les diré también que es bueno el maridaje entre el derecho a las nuevas tecnologías. Funciona bien. Yo he dado bastantes años. Organicé un máster sobre derecho y nuevas tecnologías en la que concurrían las dos especialidades. Y lo cierto es que, así como los que venimos del derecho a adentrarnos en el terreno tecnológico se nos hace prácticamente imposible, el camino contrario es bastante fácil. Y, de hecho, eso pasa en otras especialidades, con médicos forenses, con urbanistas, con arquitectos, etc., y suelen hacer bastante buen derecho. Y, al mismo tiempo, también les invito a descreerse de algo, y no para echar la culpa a mí, como uno de los que hablan estudiando el derecho, o a mi colega hoy. Y es que, vamos, he dicho una serie de butards, no quiero seguir diciendo muchas más, si acaso lo iré introduciendo en la reflexión. Pero, bueno, llegamos tarde y mal. Llegamos tarde y mal, y entonces, de lo que le vamos a hablar ahora, pues también llegamos tarde y mal. Una reflexión general. Internet, no hay que profundizar mucho en ello, pero yo creo que es un poco como las termitas. Las termitas, cuando socavan un árbol, pues el árbol se derrumba de golpe, pero normalmente han estado trabajando durante mucho tiempo. Yo sí que considero que Internet está socavando desde hace una década, cuanto menos, pues están prácticamente todas nuestras instituciones. Y ya no hablo de instituciones administrativas, sino de conocimiento, las universidades o las instituciones sociales. Y lo que no sé es si se van a derrumbar abruptamente o no, pero están estos cambios que quizá nos parecerán de un día para otro, que cómo ha podido ser esto, pues está sucediendo. Yo lo veo más cerca. En la universidad, también soy magistrado, conozco la justicia, cómo funciona. Hay instituciones que, por suerte, han de seguir y seguirán durante mucho tiempo, pero ni el conocimiento hoy se está buscando directamente en la universidad ni otros ámbitos. Y esta reflexión, pues tenemos de vez en cuando, tenemos estas explosiones abruptas, como que el partido más votado en Italia, pues era de un perfecto desconocido hace unos meses, que haya algo llamado Wikileaks, que llegara un negro a presidir Estados Unidos, cuando eso no hace mucho, pues parecía impensable, crisis económicas, etcétera. Y también una idea muy genérica es que vaticinar el futuro es muy complejo. Dicen que los efectos de la imprenta tardaron siglos, dicen que la democracia, o al menos la ilustración, y las democracias liberales son un producto tardío de la imprenta. Entonces, claro, estamos hablando de siglos y ahora, pues en una o dos décadas, pues tenemos una eclosión, un cambio en todo este tipo de instituciones, de conocimiento, que es muy difícil, que hay ciertos gurús que a veces aciertan, pero es bastante difícil vaticinar. Y, de hecho, pues hoy hablamos de Facebook y posiblemente dentro de tres años igual ni nos acordemos. Yo creo que lo único que va a continuar ahí va a ser el señor de la manzanita, posiblemente, y Google. Pero aún así yo tampoco soy un experto. Todo lo demás parece casi accesorio. Bien, esto es un documento clásico en el ámbito de Internet, que el título de la intervención, pues habla de libertad en Internet de la ley Sinde a la ley Lasalle, título más o menos propuesto entre los dos, un tema que es el que más suele interesar en este lado de la acera. Claro, yo vengo del otro lado de la acera, pero yo no he dicho desde allí cómo os pueden ver a vosotros también. Quizás los del otro lado de la acera os verían ellos. Pero bien, la sensibilidad, este cambio de acera entre derecho y aquí, la sensibilidad que hay sobre las leyes, la percepción de la propiedad intelectual es muy diferente. Lo que se transmite en las aulas, en derecho, naturalmente, ha de ser, pues, no es que se haga proselitismo, pero si hay una cosa llamada propiedad, pues se defiende la propiedad, y si hay una cosa llamada propiedad intelectual, pues se defiende la propiedad intelectual, sobre todo si el derecho está de ese lado. En cambio, en este otro lado de la acera, pues que así, me dicen, mira, te he traído la bolsa para los tomates que te van a tirar. Yo no... Yo al menos, como ya me habéis aplaudido al llegar, pues ya no me preocupa, porque al menos un aplauso me lo he llevado, y ya la segunda parte será más complicado. Pero bien, yo no vengo de ese otro lado de la acera más terril, de hecho, soy un rara avis, como alguna anécdota os comentaré. Pero bien, el título de libertad internet y propiedad intelectual es algo curioso, y es que algo que está bastante impregnado en la sociedad y en los movimientos que defienden el software libre, las licencias GNU, las Creative Commons, etc., y es que hay algo de libertad detrás de ese pensamiento, de estos movimientos que lo que defienden es una otra forma de concebir la propiedad intelectual, en Europa no se conecta. En cambio, no quiero consumir todo el tiempo, pero si nos remontáramos un poco a la historia de las batallas, las grandes batallas jurídicas de la libertad de expresión en internet desde los años 90, pues hubo una primera ley que aún sigue vigente parcialmente, que es la CDA, la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones, un primer asalto, es lo que se entendió como primer asalto de ataque a la libertad en internet en los años 90, y afortunadamente para todos, y entonces hubo un movimiento social de reacción en el ámbito de internet, estamos hablando de casi la primera eclosión de la web a partir de los años 94-95, y entonces ahí surgen documentos como este, la Declaración de Independencia del Ciberespacio, y se decía, gobiernos del mundo industrial, vosotros cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente, en nombre del futuro os pido en el pasado que nos dejéis en paz, no sois bienvenidos entre nosotros, no ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar que nos reunimos, si seguiríamos, y entre otras cosas, pues se decían, vuestros conceptos de propiedad, etc., aquí no valen. ¿Qué es lo que latía detrás? Primero estaba un acto reivindicativo frente a la primera ley de un país democrático occidental que quería restringir internet, los primeros movimientos, yo los llamo los movimientos de la época hippie, era que internet era un espacio anárquico, el lejano oeste, y que así debía seguir, la libertad se identificaba como esa anarquía, aquí nadie nos puede controlar, y estos movimientos aquí estaban vinculados, estaban vinculados, por suerte os digo, cómo concluyó esta primera batalla, y fue gracias a todo, gracias al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el año 1997, surge la primera sentencia, en la que dice algo tan relativamente sencillo de afirmar, como que internet está protegido por la libertad de expresión, con frases muy bonitas, como señalando que, cierto es que internet es una cacofonía permanente, decía el tribunal anterior, en el año 96, una cacofonía permanente, diciendo, pues sí, hay delitos, hay vulneraciones de la legalidad, dice, pero la fuerza de internet es esa cacofonía, esos malos ruidos que hay en internet, y esa es la fuerza de internet, gracias a que se convenció, se declaró inconstitucional la ley, la CDA, en la parte que suponía una restricción, y al menos en Estados Unidos, se asentó que internet está protegido por la libertad de expresión, cosa que aún no ha habido un solo tribunal en Europa, que haya firmado con rotundidad, y han pasado, pues, 15, 16 años desde aquella sentencia, ni una sentencia al tribunal europeo, prácticamente en diciembre de este año pasado, pues hubo la primera sentencia sobre internet del tribunal europeo de derechos humanos, que era para decirle a Turquía que no podía cortar internet cuando le viniera en gana, no mucho más, en España ni una del tribunal constitucional, y la primera del supremo, quizá en el año 2010, y bastante negativa, es decir, estamos a años luz de Estados Unidos, y afortunadamente, porque Estados Unidos, pues con olas concéntricas, nos transmitió esa protección de internet por la libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver esto también con el tema que aquí nos interesa? Pues que las querencias de no controlar internet, y lo podemos ver en España, las reacciones contra la ley Sinde, lo vemos en Alemania, en Francia, contra la ley Adopi, en Colombia, en los movimientos contra la ley Lleras, se traducen en peleas jurídicas, precisamente en el ámbito de la propiedad intelectual, y los intentos variados, de intentar restringir, pues el gran flujo de contenidos, que son ilegales, desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Y lo cierto es que todos los movimientos proceden, los movimientos, pues aquí se señalaba Stallman, que estuvo hace un par de meses, aquí en la Universidad de Valencia, o Lorenz Lessig, con quien comparto un par de cosas, desgraciadamente no muchas más, pero él es profesor de Derecho Constitucional, es el señor que tienen ustedes a este lado, que es profesor de Derecho Constitucional, y se llama Lorenzo, como yo, pero no compartimos mucho más, él es un verdadero referente en internet, él es el creador de las licencias Creative Commons, quizás sí que os suenen, sí que les suenen, y Stallman, pues yo creo aquí, no hace falta comentar quién es Stallman, son dos grandes referentes, pero es interesante también, sobre todo Lorenz Lessig, yo me centro porque Lorenz Lessig es jurista, y Lorenz Lessig transmitió algo desde el año 2000, muy interesante, dejémonos de visiones románticas, de que internet es libre por defecto, eso no es así, cuando ya señalaba hace más de 10 años, hace 15 años, que internet es justo lo contrario que la realidad, ese pensamiento de que internet es libre por defecto, es todo lo contrario, precisamente internet, lo que él llamaba el código, la combinación de software, hardware, la forma de acceder a la red, puede ser muchísimo más controlable que la vida real, y a las pruebas me repito, control de datos de tráfico, datos de geolocalización, obligación de mantener todos estos datos, posibilidad de controlar los contenidos, el flujo de contenidos en internet, mucho más de lo que se puede hacer en la vida real, y de hecho, la tesis fuerte de la anestesia, es que para defender la libertad en internet, hay que defender que el código siga siendo libre, que el código siga siendo abierto, no es exactamente lo mismo, pero la idea esencial es esta, es decir, que se vincula libertad a internet, por la necesidad de que nadie pueda controlar ese código, es decir, la forma que tenemos las personas, de acceder a internet, esa combinación de software, hardware, y la combinación, la construcción de la red, entonces, por eso se vincula mucho el mundo de esta defensa, de la propiedad, no defensa, sino este ataque de la propiedad intelectual, movimientos de software libre, Linux, licencias GNU, Creative Commons, con la defensa de la libertad, lo curioso es que además, jurídicamente en Estados Unidos, ahí perdió, así como la primera batalla en el 97 se ganó, en el año 2004, el Tribunal Supremo no admitió una tesis fuerte, que era contra la Digital Millennium Copyright Act, que posiblemente habréis visto en alguna página web, que es una ley para vigilar, la ley del bilenio digital, para vigilar los derechos de propiedad intelectual en internet, y la tesis fuerte que no ganó ante el Tribunal Supremo, era que esa ley era contraria a la libertad de expresión, una libertad de expresión, el segundo de los libros famosos de Lorenz Lessig, es Cultura Libre, una libertad de expresión concebida, se intentaba concebir, como el derecho a remezclar, el derecho a aprovechar el conocimiento anterior que existe, y utilizarlo, respetando la autoría, pero, y esa tesis del todo no acabó ganando en Estados Unidos. Bien, no voy a hablar mucho de historia, pero sí para ver algo que está, se suele ver desconectado, los amantes del software libre tienen ahí una tendencia, tienen unas tendencias, los que defienden o no una serie de leyes, pues, a veces, consciente o inconscientemente, no saben que está vinculada a esta idea de, que hay algo jurídico detrás, y es la defensa de la libertad. La defensa de la libertad en Europa, no hay prácticamente ni un solo profesor, al menos en España, que conecte, que la lucha de temas de propiedad intelectual en Internet está vinculada con la libertad de expresión. Son, como España y Portugal, son dos temas que se miran de espaldas. En Estados Unidos es algo que sí que, quienes trabajan libertad de expresión en Internet, trabajan estos temas. Y esto, en cambio, aquí podemos, yo hablo académicamente, pero también a nivel legislativo. nos acercamos ya a lo que me corresponde. Se voy a saltar algunas por el tiempo. Vamos a hacer, luego volveré a estos temas, porque son temas clave del tratamiento, pero hablando de la ley Sinde, etcétera, señalaré algunos puntos jurídicos de interés, como si es la garantía judicial para algunos de los temas, para cerrar páginas web, la responsabilidad por contenidos en Internet. Estos temas, como están vinculados, ahora surgirán. Vamos a explicar un poco sobre el tema que aquí corresponde, sobre todo, la perspectiva de la propiedad intelectual, que incluye en España, en el modelo español europeo, también la protección de programas de ordenador, aunque es una protección que se llama sui generis. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay una realidad incontestable. Y en Internet, pues nos vamos a una observación sobre la piratería y veremos que de los contenidos, de los contenidos, ya sean culturales o de programas de ordenador, etcétera, pues siempre estamos más o menos alrededor del 70%, en algunos casos llega al 90 y pico, en otros casos baja un poco, según si hablamos de música, de programas de ordenador, etcétera, pero estamos hablando de aproximadamente un 70% de piratería. De piratería en el sentido de ilicitudes o vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Bien, aquí los modelos son bastante diferentes, pero en Estados Unidos nos llega a veces por las noticias, pues obligado a pagar 35.000 dólares por descargar 19 canciones en Internet. Si sacáramos la cuenta diríamos, jolín, aquí en España, vamos, no habría dinero en todo el mundo para pagar por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahí lo que sucede, el modelo básicamente en Estados Unidos es que se deja de la mano la persecución penal, por lo general no se persigue penalmente, pero también el derecho civil americano es un derecho que combina las sanciones, por eso entendemos que esas sanciones no es por el daño que han hecho esas 19 canciones, sino que la forma de poner la indemnización es para que sea una sanción. Y entonces la vía especial de persecución es la vía civil, no la penal, pero con indemnizaciones que son como un castigo. Al mismo tiempo tenemos que hay una concienciación, hoy por ejemplo en la noticia, hoy me despierto esta mañana y justo hablaban de que España ha salido por primera vez en los últimos cinco años de la lista 301 de los países que infringen la propiedad intelectual en el mundo, donde estábamos más o menos castigados en los últimos años y no sin razón desde la perspectiva de Estados Unidos, porque los datos señalan que aquí el nivel de descargas y vulneraciones es masiva y las actuaciones efectivas de las autoridades son prácticamente nulas. Van haciendo leyes pero la realidad prácticamente no va cambiando. Pero no obstante se ve que lo han pactado y este año nos han sacado de esa lista para que no parezcamos tan malos para estimular estas medidas legislativas que se van tomando en los últimos años. Bien, en Europa, respecto a este tipo de piratería de descargas en Internet, hay muchas variedades. Las variedades fuertes, la variedad, por ejemplo, en Marco Anglosajón los sistemas de persecución y de declaración de que son ilegales son bastante fuertes, en el ámbito de Inglaterra, por ejemplo. En Francia, pues también se ha perseguido la ley Adopi, que se llamaba, igual que aquí le llaman la ley Sinde, pues el senador proponente en aquel caso, pues fue declarada inconstitucional en su primera versión y se dijo por primera vez en Europa algo tan, que debería ser tan asumido como que para cortar el acceso de Internet se necesita que lo haga, lo declare, lo decrete un juez. Algo que aún no lo ha dicho ningún tribunal en España ni en otros ámbitos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el modelo perseguido, igual, era perseguir a los usuarios que se descargan de Internet. El modelo que se pretendía en Francia era vamos a detectar quienes descargan cosas en Internet, les cortamos el acceso y prohibimos a las operadoras de telecomunicaciones que le den servicio. Eso inicialmente. La ley se declaró inconstitucional porque esto lo declaraba un órgano administrativo y se decía no puede ser un órgano administrativo quien restrinja de esta manera la libertad de expresión porque cortar el acceso a Internet es una restricción de la libertad de expresión. En Alemania, por ejemplo, se ha dicho hace poco algo que a veces son obviedades. Una frase del Tribunal Supremo Alemán en enero de este año Internet es esencial para la vida. Claro, esto en Etiopía no lo entenderían pero es que hoy en día vamos, yo estoy aparte de la cantidad de gente a mí me ha maravillado ver qué poquitos estáis dándole al derecho como no sé, yo el nivel de los alumnos de derecho no lo enjuiciaré aquí pero el otro día estaba en una conferencia las filas eran de ocho y hubo momentos yo me senté atrás y hubo momentos que los ocho no miraban delante y estaban los ocho conectados. No les hice una foto por no intimidarlos pero era una foto de libro ocho personas aquí igual es que han puesto inhibidores no tenéis señal lo cual agradezco. Bien, bien, lo que señalaba en, digamos que es lo que sucedió en Francia pero que hicieron bueno, se necesita garantía judicial pues hacemos la ley Adopi 2 y criminalizamos las descargas de internet con lo cual ahora será por la vía penal y habrá un juez pero las consecuencias serán las que sean. La realidad es que estas leyes se han aprobado la ley Adopi son para lanzar mensajes a la sociedad sobre todo porque su ineficacia es muy grande. En Alemania tuvieron una ley que tuvieron que por la protesta social ahí tiene alguna fuerza del partido pirata y algunos movimientos sociales fue la primera vez en la historia de Alemania me lo explicaban el otro día que una ley se derogaba antes de que hubiera entrado en vigor. Eso fue también un movimiento de reacción como aquí lo ha habido contra la ley Sinde. Los modelos son muchos pero básicamente es intentar ir hacia el usuario para atemorizarlo para bajar el número de descargas a lo grande o intentar ir como se ha ido el modelo que se ha intentado seguir en España no contra el usuario que se descarga películas canciones etcétera sino contra las páginas web o servidores que facilitan que accedan a estos contenidos. Bien en España quedan 12 minutos en España aquí es interesante también algo explicaros algo que a mí en derecho me cuesta que lo entiendan a los alumnos de los primeros cursos lo que es legal o es ilegal no es lo que es delito y lo que no es delito porque además en esta materia es interesante y fiscales trabajan en el derecho penal constantemente y saben que el derecho penal es lo que se llama la última ratio la última ratio es solo está criminalizado como delito aquello que para la sociedad es lo más grave pero es que hay muchos niveles de perseguir lo que no es legal insisto la idea básica que os quiero transmitir es que la raya entre lo legal y lo ilegal no es lo que es delito lo que no es delito ejemplos a todos nos han puesto alguna vez por desgracia alguna multa de tráfico pero no por la vía penal es vía administrativa si alguien aunque en las universidades el derecho sancionador no existe pero si a alguien le sancionaran administrativamente pues por ejemplo no poderse presentar a un examen en este curso eso sería una sanción administrativa pero no es por la vía penal pero incluso lo legal o ilegal ya no es por la vía sancionadora administrativa sino también por lo que es ilegal y genera consecuencias en derecho civil por ejemplo el que comete una ilegalidad puede ser denunciado y puede tener una responsabilidad por el daño que haya causado es decir hay distintos grados entre lo legal y legal hay luego ya muchos grados entre lo que es ilegal y genera responsabilidad jurídica sea sancionadora sea penal o sea de otro tipo ¿por qué insisto en esto? porque en España prácticamente está consensuado aunque no es un lugar común del todo en que el artículo 270 que regula los delitos contra la propiedad intelectual no criminaliza por supuesto a los usuarios que se descargan películas pero tampoco a las páginas web de enlaces y esto es así de hecho prácticamente desde el año 2006 con la circular 1-2006 en las que el jefe de mi buen amigo el que entonces era jefe el fiscal general del estado dictó una instrucción para decirle a los fiscales no se persiguen delitos en que concurran estas circunstancias entre otras páginas web de enlaces no ¿por qué? básicamente es por el concepto que utiliza el artículo 270 de que se castiga y se considera delito aquel que busque que genere un daño patrimonial entonces se interpretó que el daño patrimonial ha de ser de carácter comercial y que aunque una página web genere beneficios por publicidad u otras vías eso no se considera que lo está haciendo perdón no el daño patrimonial que también es otro de los conceptos de este tipo sino el perdón el ánimo de lucro el ánimo de lucro se considera de ser algo específico es el ánimo de lucro comercial sin entrar en demasiados detalles que aquí no sois juristas pero sí que lo cierto es que desde esa circular el la fiscalía no persigue estos delitos que son los masivamente las ilicitudes masivamente cometidas pero sí que sigue habiendo casos porque aunque no sea el fiscal el que denuncie son las compañías que defienden intereses de la propiedad intelectual entidades gestoras o los directamente vinculados la jurisprudencia ¿qué es lo que pasó? pues esta circular en el 2006 viene a resultas de que las primeras sentencias de tribunales en España decían no puede ser delito lo que están cometiendo cientos de miles de personas así que esto aquí hay algo que no cuadra ha habido muchas sentencias hay sentencias incluso que han estimado que hay delito porque el derecho y esto es difícil de transmitir no es ni mucho menos blanco y negro depende del intérprete pero sí que es cierto hay una corriente en materia penal bastante mayoritaria en la que no se considera delito así que la persecución penal para este tipo de delitos es residual pero eso sí hay dudas entre si es lícito o ilícito el poner páginas web de descargas e incluso el hecho de descargarse es decir más o menos está consensuado que no es delito pero sí que puede ser ilícito sobre esta base ¿cuál es el paso siguiente? ¿qué se hace? bueno la persecución penal no vamos a la ley Sinde modelo ley Sinde modelo ley Sinde básicamente modelo ley Sinde era no vamos a ir a por el usuario sino que vamos a intentar vamos a intentar cerrar las páginas web de descargas las de enlaces los enlaces masivos vamos a intentar ir a por ellas algo que para quien quiere simplemente protegerlo que protege la ley es de sentido común vamos a la madre del cordero y a nuestros usuarios que hacen estas conductas sino más o menos a de donde proceden estos contenidos ilícitos lo que pasa aquí ya os adelanto que las leyes os señalaba que se hacen mal a veces con intenciones o a veces por pura ignorancia así como vamos a hablar de la ley Sinde la ley Sinde 2 la ley que la han llamado la SAIA aunque por medio ha habido decreto decreto BERT etcétera todo lo que hizo el gobierno socialista como jurídicamente era nefasto cuando hablo de este tema hicieron más o menos lo que se llamaba la ley Sinde estaba dentro de la ley de economía sostenible que era una ley que modificaba muy numerosas leyes y normas en otros ámbitos pero la técnica básicamente era vamos a crear primero que nada una comisión 2 de propiedad intelectual un órgano administrativo que será el que resuelva a la vista de los datos que se pueda pedir se resuelva que hay una lesión de la propiedad intelectual y que hay que cerrar una página web o que hay que quitar una serie de enlaces de esas páginas web porque hasta el derecho previo a esas modificaciones era demasiado gris y era muy difícil hacerlo cualquiera de los que visitáis páginas web de este tipo veréis aviso legal y dicen esta página web es una página web de enlaces los enlaces nosotros no somos responsables de los enlaces que aquí hay bla 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 entonces esta ley más o menos decía esto es una lesión modifican la ley de servicios de la sociedad de información dicen que la ley de servicios va a proteger la propiedad intelectual y entonces el punto de partida es que creamos una comisión administrativa que a la vista de una denuncia pueda dictaminar que se cierre o se quiten contenidos de esa página web se hizo bastante mal todo aparte políticamente por eso hay una ley sin de uno ley sin de dos porque ahí perdió el apoyo de conveniencia de unión el gobierno socialista entonces tumbaron la primera versión el partido popular obviamente pues tampoco estaba por ayudar al gobierno socialista entonces esta ley primero crea esa comisión que es administrativa es decir un juez no se iba a ver claro cuando iba a intervenir y entonces dicen bueno por si nos critican que no sea un juez quien adopta esta decisión por si esta va a ser la crítica vamos a poner un juez de la audiencia nacional para que determine si la orden de esta comisión segunda que cuando resuelve su procedimiento señala que esta página web o tales páginas web están vulnerando la propiedad intelectual será un juez el que dirá si se puede ejecutar pues complicado porque el derecho es complicado y además lo hicieron bastante complicado si la orden de esta comisión se puede ejecutar o no entonces llegaba un juez de la audiencia nacional que es un juez bastante extraño para este tipo de cuestiones y tenía que dictaminar si el cierre de esa página web lesionaba o no la libertad de expresión si el juez decía que sí lesionaba la libertad de expresión no se ejecutaba esa orden si el juez decía que no que no había lesión de la libertad de expresión entonces seguía el procedimiento se ejecutaba y se intentaba cerrar esa página web este es el modelo pero además se hizo técnicamente bastante mal la gestión política además llevó a decir bueno conveniencia de un nuevo partido popular coincida más luego con el Wikileaks el embajador americano que transmite la necesidad de que el gobierno regule ya esto de alguna manera y entonces el partido popular también se dice que recibe una llamada del grupo planeta oye que esto hay que moverlo hacia adelante esta ley tiene que salir entonces como todo era bastante demagógico abstruso la ley era muy mala desde el principio dicen bueno pues vamos a cubrirnos el expediente como hemos criticado que esta es una ley que ataca la libertad de expresión hemos criticado políticamente pues venga una garantía judicial no dos vamos a poner que antes al inicio del proceso haya un juez que determine que determine que los datos a los que se va a poder acceder para emprender este procedimiento resultado aprueban la ley políticamente se aprueba y hace una ley absolutamente inoperante ¿por qué? si la idea de poner una comisión administrativa es porque una administración en principio resuelve los procesos como longanizas pues ya si ya en España la justicia funciona mal si en vez de un juez metes dos pues lo complicas más y la realidad es que yo no sé si había voluntad de que esta comisión funcionara o no porque tampoco ha funcionado prácticamente y a los hechos hay que remitirse no ha causado ningún la gente aún decía me voy a descargar todo antes de que entre en vigor la ley SINDE porque esto se va a acabar todo no lo que se acabó todo un poco fue porque cerraron megauploa del gobierno de Estados Unidos porque si no si hubiera sido por la ley SINDE no hubiera causado ningún tipo de efecto bien entonces la situación que tenemos es una ley que crea esta comisión segunda gana las elecciones el partido popular y a los tres o cuatro días de entrar el primer el primer consejo de gobierno o el segundo que era justo el 28 o 29 de diciembre vamos a hablar también de todos los temas que es que es me está yendo el tiempo pero es el tema del canon jurídicamente aquí que había pasado en Europa el tribunal de justicia de la comunidad europea de la unión europea dictamina que el canon en España es ilegal porque no discrimina entre los usuarios finales y las empresas un tema algo técnico y entonces lo que se acaba haciendo es con el gobierno del partido popular tal como entra en el gobierno anulan el canon y luego encima aprueban un decreto en 2012 en el que dicen el canon de la manera que hasta ahora transmitiendo así como flash lo que se dice hasta como como se estaba gestionando generaba unos 135 millones de euros que se sacaban de los soportes electrónicos y demás ahora vamos a hacer un sistema que es diferente yo estado pago 5 millones de euros fijaos como están las entidades de gestión han pasado de 135 que era lo que venían a recaudar a 5 pagados directamente por el estado se sigue el modelo noruego y también porque aquí hay una ficción que es tremenda y es que el canon aunque sorprenda para los que no son juristas incluso para los juristas que no estudian esto el canon no es la idea de vamos a pagar a los artistas ya que estamos descargando todo gratis en internet el canon teóricamente es la compensación equitativa para los casos de copia privada y la copia privada es un concepto que en teoría la ley restringía mucho y no es todo lo que tenemos en mente o sea copia privada no es todo lo que está en internet y nos lo descargamos de otro ¿qué pasaba? que la ley era mala era muy mala y el gobierno socialista no mejoró el concepto de copia privada y muchas sentencias decían y había sentencias que hasta decían no, copia privada es eso que está ahí colgado es decir es bastante complicado pero fíjense ustedes que se trataba de que el canon es para compensar porque la gente de sus propias obras hace una copia para tenerla a buen recaudo por ejemplo ¿qué ha hecho el gobierno con la ley Lasalle? con la ley Lasalle el anteproyecto el borrador el texto lo que hace es definir con claridad lo que es la copia privada además de forma muy restrictiva ahora ya los jueces no van a poder dudar todo lo que algunos llegaban hasta un juez con alguna copichuela además quizá dudaba si eso era copia privada ahora ya no se va a poder dudar la ley lo deja clarísimo copia privada es si leen ustedes la ley es la que si tú has pagado por el soporte de un CD te has grabado otro CD y no se lo dejas ni a tus amigos y nada más eso es criticable o no pero al menos ya sella las dudas que hay sobre copia privada y además esto le ha servido al gobierno para decir como copia privada es muy poquito y se trata de compensar por las copias privadas yo ahora os doy 5 millones y ya está y además el modelo es extraño es decir es que el Estado es el que paga a los autores por esa pequeña y excepcional copia privada esto es lo que va a hacer la ley y la crítica viene sobre todo de las entidades de gestión que pierden en muy buena medida esto es criticable pues claro que es criticable ¿qué hace la ley? continúo con el tema de las páginas web podría ir cerrando que ya he terminado mi tiempo ¿qué es lo que hace? cuando digo la ley aún no se ha aprobado y tardará tiempo en aprobarse esta ley que le han llamado la SAIE que es el secretario de Estado del Ministerio de Educación la ley lo que viene a hacer es y por eso os decía si el titular es como ley es mucho más buena que la ley sin ley eso sí para los que están en contra en todos estos movimientos la ley será muy negativa porque la ley jurídicamente lo hace bastante bien deja muy claras las facultades de la Comisión Segunda de la ley de esta Comisión Segunda que puede cerrar páginas web deja muy claro además las facultades que van a tener dicen mira contra la página web vamos a atacarlas vamos a ir a por procedimientos les damos cobertura legal y además si la página web me dice oye que estos enlaces no son míos dejamos muy claro ahora que me da igual quien sea el que haya puesto esos contenidos ilegales porque yo voy a atacar las páginas web que se dediquen a recopilarlos y lo define legalmente para que no genere ninguna duda y uno dice oye ¿podrían cerrar Google con esta ley? no pone también de forma muy clara que las páginas web que no sean neutrales si una página web se dedica a recopilar o a traer enlaces u otros tipos de contenidos entonces podrán ir contra ella y además atacan también donde puede doler y te daremos la orden de que se retiren esos enlaces pero si no nos hace caso a los anunciantes y a los sistemas de pago que utilicen esas páginas web por ejemplo Paypal les prohibiremos que colaboren y que sigan prestando este tipo de servicios Flecos tiene la ley en sentido técnico pero como ley lo han hecho bastante bien para buscar el objetivo y ahora concluyo con lo más importante todo lo que les he contado es una historieta sobre todo para decir lo mal que es elegirla en España por unos motivos u otros los intentos que ha habido no están frenando ni mucho menos los ataques a la propiedad intelectual que se están dando aunque si se aprueba esta ley al menos dejará algo más claro lo que es ilegal fíjense dejará algo más claro lo que es ilegal pero probablemente seguirá siendo ilegal y seguirá estando en internet pero la madre del cordero en España no se ataca ni en Europa y es que la propiedad intelectual que es lo que los movimientos de ley Sinde y en otros países lo que en verdad están atacando es nuestro modelo de defensa de la propiedad intelectual no lo están variando en nada y no hay intención a mi juicio de variar ni un ápice que se siga defendiendo férreamente la propiedad intelectual si a mi me preguntaran que opinión tengo si les soy sincero y no porque no me tiréis tomates no me tiren tomates yo no tengo una opinión clara sobre las cosas yo vengo del derecho igual que me enseñaron que hay propiedad y que uno tiene su casa y espero que no me llenen de ocupas mi casa pues me enseñaron que hay propiedad intelectual pero lo cierto es que la propiedad intelectual solo existe hace un siglo y medio y no había nada parecido a internet no es como la propiedad que existe desde hace miles de años y que los intereses que hay detrás que son muchos no se lo están cuestionando y yo pongo un ejemplo en la conferencia de Stalman ahí hice una pregunta pero intenté explicar que en la facultad de derecho en Valencia ninguno de los que son profesores de derecho civil que son los que explican propiedad intelectual saben prácticamente estoy exagerando lo que es una licencia de Creative Commons sobre esa base que es lo que se traduce transmite a los juristas y futuros juristas pues necesariamente una sola visión que es la de la propiedad intelectual el otro día había una sesión y de verdad ahora que concluyo una sesión en la facultad de derecho y yo levanté la mano y yo no soy contrario a la propiedad intelectual ya digo que tengo algún miedo algún tomatazo pero dentro de mis compañeros se me ocurrió decir que había un problema que en España en toda la universidad no hay debate que incluso entre los jueces sí que lo hay que hay algún juez con un par de copas que dice que esto es copia privada que no es delito que tal en la universidad no también les digo nadie va a pagarles un duro por dar una conferencia por defender la tesis contraria en cambio todas las entidades de gestión todos los contenidos que además muy legítimamente sí que quieren proteger la propiedad intelectual no hay ningún movimiento pues al salir casi me dijeron pero ¿cómo se te ocurre decir eso? hombre libertad hay en España y digo hombre libertad claro que hay lo que yo critico es que no hay ni un profesor en España que está cuestionándose que haya que seguir defendiendo a ultranza la propiedad intelectual y creo que ese debate así que concluyo esto hablaba de la ley sobre el futuro pues el futuro no sabemos el futuro yo creo vamos a seguir descargando hay sectores como el de la música que parece que se está racionalizando y está bajando muchísimo el nivel de pirateo pero el futuro pues lo hacéis vosotros lo hacéis vosotros pero también los de la otra acera y aquí a lo mejor tenéis unas ideas muy claras y en la otra acera tenéis las ideas contrarias muy claras muchísimas gracias bueno como he ido repitiendo hasta este momento es donde bueno pues van a salir pues las posibles preguntas todavía no está claro cómo lo haremos que dará paso a la actividad volativa eso quiere decir que quien se tenga que ir porque tiene clase porque no cabe porque está incómodo de pie etcétera etcétera anchas castilla los que nos quedemos pues será porque estamos interesados en esta digamos tercera parte que es esa mesa redonda que se promete entretenida vamos a dejar un poquito de tiempo para que se organice esto de nuevo como también os decía antes se está grabando es decir lo digo porque si hay alguien que quiera oírlo después etcétera nada más tenga la url pues además de que esté colgada en la página del centro además yo le pondré un enlace en poliformat y bueno no habrá no habrá problema veo que quedáis algunos de pie y hay mucho sitio ahora disponible lo digo para que no vais a crecer más si os quedáis de pie podéis sentaros bueno antes de dar paso a la mesa redonda me vais a permitir una algo fuera de concurso hoy es el 2 de mayo y bueno pues me gustaría recordar a Pedro Oltra el apellido igual lo suena que fue uno de los muertos por la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol defendiendo a España frente al francés y ya que es 2 de mayo pues me acuerdo de él delante de vosotros y con esto que puede tener su simbolismo sobre defensa de libertades y estas cosas pues vamos a ello yo sé porque os lo veo en vuestra aviosa mirada que la mayor parte de las dudas cuitas incluso lanzallamas agitados directamente para que tenga más fuerza en la salida van a ir sobre Lorenzo pero os pido pues un poco de equilibrio también os decía antes que llevo la bolsa para recoger los tomates porque está muy imprecido en el mercado así que no hay problema si los tiene no lo comeremos en la ensalada después a continuación y bueno como el audio tiene que ser registrado también nos pido que quien quiera intervenir levante la mano y Andrés pues muy probablemente de portamicrófonos y lo llevará si no hay nadie que quiera intervenir intervengo yo a ver si parece disparo y disparo una múltiple una para julio cuando has hablado de que buscabas vamos cosas abiertas por la red no sé si conoces que hay una página que se llama Open Book que lo que hace es precisamente eso te filtra la gente que no tiene su privacidad abierta buscas frases y localizas ¿quién está diciendo esto en este momento? entonces tienes un abanico porque igual te sirve como herramienta a la hora de localizarlo es aprieta 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 no hay llantica no sé lamentablemente no hace falta acudir casi a eso sobre todo en menores en mayores sí en mayores tú entras en cualquier perfil y te das cuenta quién tiene controlado quién no lo tiene quién no se ve ninguna fotografía quién no se ve nada pero los menores no los menores es absolutamente abierto el 99% de los que lo hacen y ese 1% es que los padres lo controlan no porque ellos sean conscientes de es decir el menor es peligroso en doble línea lo que doy y lo que recibo y bueno yo por empezar así un poco el debate con Lorenzo bueno Lorenzo precisamente terminaba diciendo que hace 150 años la propiedad intelectual no existía hace 150 años se abolió la esclavitud en España hay propiedades que cambian el hombre podría ser propiedad del hombre hay gente que dice que la tierra dejará de ser un día propiedad yo soy de los que creen que en un momento dado la propiedad intelectual dejará de ser una propiedad también quizá habría que ver no es ni siquiera metas a medio y corto plazo sino el largo de venir de la historia humana lo digo como quien deja caer una piedra o sea tampoco como quien quiere sentar cáteras voy a ser sincero y lo he adelantado yo no soy experto en propiedad intelectual yo soy de tema de garantías constitucionales derechos fundamentales el tema se ha abordado investigación aunque es más de procesalistas pero también trabajo mucho toda la cuestión de datos y secretos de comunicaciones pero en propiedad intelectual no tengo una idea excesivamente formada lo que es curioso y os he hablado de Lawrence Lessig de los juristas americanos que los hay defendiendo está intentando mover un poquito alguna de las piezas que en Europa no nos hay prácticamente y lo curioso es que las bases conceptuales que hay para atacar la propiedad intelectual obviamente hay que buscarlas en quien atacaba la propiedad o así de atacando y es en el comunismo los teóricos comunistas de la Unión Soviética que trabajaban sobre propiedad intelectual pues justo toda su fundamentación es la que se está cogiendo para defender esta cultura libre o la libertad de expresión son ironías de la historia es decir desde el liberalismo americano para defender la libertad de expresión se cogen ideas y la idea básica es que la propiedad intelectual la creación se hace cuando se crea cualquier tipo de contenido normalmente hablamos siempre en genérico de contenidos el que crea algo es gracias a toda una cultura previa que ha habido y que entonces pues el protegerla pues supone que no haya ese flujo que ha facilitado a ese señor que tenga esa creación pero lo cierto y aquí vamos solo a los principios y yo ahí no tengo un juicio muy formado y esta es la sinceridad es que si no protegemos la propiedad intelectual esa creación pues no se protege también alguno de vosotros alguno de ustedes porque yo alguna vez hablo de estos temas entonces a mí dicen no pero si es que los que se lo llevan todos son solo unos pocos y las grandes industrias etcétera etcétera pero bueno esto es como la industria farmacéutica que se podría decir muchísimas cosas pero si no se protege la propiedad industrial no meterían esos cientos y miles de millones de euros en investigar para que se generen nuevos productos farmacéuticos entonces ese equilibrio es bastante bastante complejo entonces yo lo que me quedo dudando porque a mí me gustaría que hubiera más gente en la universidad española y en otros ámbitos que defendiera lo que en algunos ámbitos sociales es un clamor pero es que yo no sé la alternativa que es el barra libre para todos que se está grabando no lo puedo reconocer pero que quien más quien menos hacemos nuestras cositas ¿no? descargamos nuestras cositas yo no mamá ¿a dónde nos lleva eso? Stalman propone un modelo pero Stalman yo lo oí el otro día y uno sale feliz del mundo vamos a regalar flores por la calle pero es que parece irreal el modelo entonces ¿cómo proteger la creación? si no se le da si le dota algún contenido a la propiedad intelectual se sigue protegiendo entonces si alguien de verdad tuviera modelos serios para que todos puedan alcanzar ese objetivo por aquí tenemos yo lo que pienso es que uno de los problemas es que las discográficas no se están adaptando a la era por ejemplo en plataformas de videojuegos está Steam que en vez de darte un disco en físico y que te cueste 60 euros a lo mejor te cuesta 10 euros más barato 15 euros y lo tienes en digital para descargar entonces estando primero ahora mismo en una crisis que a la gente pues no va bien de dinero y no sé o sea si tienes una buena oferta o a veces esta misma plataforma oferta del 50% y puedes adquirirlo de una forma legal pero a un precio bastante más barato se incentivaría mucho más que si te ponen un disco físico a 20 euros también con respecto a la pregunta que ha hecho él y precisamente a raíz del surgimiento de plataformas como Steam queda demostrado que un grupo de autores de cosas como puedan ser videojuegos que facilitan es un tipo de producto que se piratea con mucha facilidad y con mucha frecuencia los autores de esos juegos siguen ganando un dinero y la plataforma funciona de forma autónoma porque ofrece un servicio distinto y que les ha permitido tener esa autonomía no hace falta un distribuidor que lo único que hace sea llevar el videojuego cerca de mi casa y vendérmelo con una carátula por la que me van a cobrar 15 euros más entonces si eso se ha visto que funciona porque no determinadas compañías dejan de intentar luchar contra la evolución tecnológica y adaptan su modelo de mercado sería más producente para todos creo bueno dejando de lado que lo que haga el mercado de las empresas es algo que puede discurrir paralelo pero que no no entra dentro de lo que de lo que tratamos aquí aquí digamos la visión del derecho contempla el mercado pero no es el mercado es decir lo contempla todo el derecho lo contempla todo pero no puede ordenarle a las empresas que cambien su modelo de negocio si bien es cierto que y aquí me permito un inciso cuando hablabas de ese cambio de concepto de copia primada porque para mí sí que hay un cambio de concepto real ahí claro a mí me raya mucho la idea de que tenga que haber un soporte porque eso significa que Spotify que Amazon etcétera dejan de ser legales en España o cómo se come eso o no puedo tener algo y hacerme una copia me resulta extraño ¿no? la aplicación si viéramos ya con la letra pequeña lo que dice el proyecto de ley pues habría que analizar caso por caso porque habla de soportes que tienes que haber adquirido el soporte se puede entender que el adquirir el soporte ya no solo piensa en un CD físico sino haber adquirido el soporte la canción en soporte electrónico y que para eso puedes haber hecho una copia pero jamás para hacer un uso colectivo de ella que eso ya lo decía la ley actual vigente la que rige hoy en día dice que nunca haya un uso colectivo de la misma y la ley está lo que como había jueces que la interpretaban de alguna manera un poco relativa lo que ha dejado claro es que hayas adquirido el soporte tú personalmente en primera persona y que la copia que hayas hecho sea solo para ti y que no puedas cederla a nadie lo cual es excesivo pero la intención de eso es dejar claro para que no haya vías para que haya un juez que diga bueno por aquí me cuelo y creo que voy a admitir como copia privada esto y la segunda intención curiosa es para justificar que de 135 pasen a 5 millones y el Estado diga pues bueno 5 millones y dejamos este problema por ese lado políticamente dejamos el problema del canon ahí y que se apañen las entidades de gestión complicado no pero lo que decís vosotros yo además juraría que en la semana informática hace un par de años no sé si estabas tú hiciste una pregunta ¿verdad? sobre esos temas me parece no pero es verdad es que lo que hay es la memoria de elefante títico no pero es verdad yo lo que pasa me quedo con esa idea y lo oigo muchas veces y dicen no que haya un cambio de negocio está claro las empresas son libres de hacer o no cambiar de negocio es como si el país decide cerrar internet como decidió hace unos años y darse cuenta de que había bajado y que el mundo tenía muchas más visitas que el país cuando cerró el país en abierto pero son decisiones empresariales más allá de discutir si eso es legítimo o no eso es una yo lo oigo en reuniones con asociaciones de internautas con la EGEDA surgen estos comentarios pero es que también es cierto dicen ya pero mira hemos sacado una plataforma me comentaban o sacó una plataforma de no sé si de acedro o lo que sea de películas a 70 céntimos dice oye los tres días ya estaban todos un link para descargarlas gratis o sea hay cosas que no acaban de cuadrar porque lo cierto libros electrónicos Amazon ha bajado los precios bastante en efecto pero vamos que te vas a Papi Rep 2 esto y te lo y dices oye para qué me va a gastar y además yo que encima soy beligerante contra la propiedad intelectual además mira digo 10.000 libros aquí electrónicos es decir que es que también la realidad es muy dura no obstante los datos por ejemplo en la música sí que están cambiando el cambio de modelo de negocio en la música sí que se está legalizando y por eso nunca se sabe el futuro hacia donde va de hecho en algunas de estas conferencias como la semana pasada decían que en algunos sectores sí que ven la luz por donde está el modelo de negocio y luego el por qué no lo hacen yo no soy experto pero soy más experto en la universidad la universidad en España es un fracaso la politécnica es muy buena pero los del otro lado yo creo que somos un fracaso con perdón para los de mi lado que no lo verán así los profesionales pero pero es que cambiar todo es que hay profesores hay miles de profesores miles de funcionarios que trabajan ahí y tampoco los puedes quitar de un plumazo ni falta que hace tampoco quitarlos de un plumazo a todo cuando veo esta ciudad que es el politécnico digo a mí con las nuevas tecnologías no me acaba de cuadrar lo grande que es la universidad politécnica no me acaba de cuadrar yo siempre digo bibliotecas gigantes la de Londres una cosa así yo no acabo de verlo las inercias de estos paquidermos son muy grandes también es que cambiarlo me dejaría sin trabajo la mística del papel yo leo mucho libro electrónico pero no dejo de leer libros de papel los dos sistemas pueden coexistir perfectamente fíjate hay una cosa que en el mundo vuestro es muy claro si os remontáis un poquito no mucho porque la historia de la informática tampoco es tan extensa pero cuantos que habréis estudiado programas juegos no sé plataformas etcétera decisiones erróneas sobre no voy a producir esto porque esto no vende lo compra el de enfrente y se hace millonario de esas decisiones en el mundo empresarial y en el mundo de la informática haya patadas posiblemente puede que estén equivocados al no cambiar de sistema de producción puede pero efectivamente lo que dice la ley no puede obligar a este va a ser el modelo de empresa que vamos a autorizar no se permite porque estamos en otra vía la libertad de empresa que también está garantizada en la constitución no sé si se favorece lo que sé es que la ley generalmente va detrás de la sociedad muy atrás generalmente mal abundando en esto hay un modelo que muchos tendéis en mente que es Netflix es decir ¿por qué Netflix tiene problemas en Estados Unidos? por su exceso de éxito ellos venden series de televisión pero ¿qué pasa? que el mercado de la televisión les pone ruedas en los palos de la bicicleta porque no les interesa que se mitan por ahí porque pierden ingresos es decir es un problema de mercado es un problema de que HBO no me vende los derechos para esta serie para ponerlo por aquí porque la gente ¿por qué se conecta? uno porque le sale más económico pagar solamente por lo que consume y no por todos los canales de cable abiertos y dos porque sí que tiene éxito y dos porque si se aficiona por ejemplo a Juego de Tronos no quiere esperar un año que salgan de DVD quiere verlo ahora que lo están emitiendo si eso además lo llevas al mercado español donde el mundo de las series que es un mundo muy lucrativo para las productoras aparecen las que aparecen cuando quieren aparecer y de la manera que quieren aparecer juntas el cabreo de los fans de los fanáticos de esas series que dicen ¿y esto por qué no sale? y bueno así y mucha de esa gente que se lo descarga de forma irregular termina después comprando la edición Platinum etcétera etcétera ¿qué es lo que falla ahí? falla el mercado pero la ley está obligada a regular el mercado hasta cierto punto pero no para meterse en las empresas y decirle oiga usted está gestionando mal su empresa tiene que hacer tal cosa ¿quién debe castigar a las empresas? los consumidores y de ahí vienen pues esas huelgas de consumo que dicen no voy a comprar nada más de Sony o no voy a comprar nada más de tal ¿por qué? pero no puede ser un legislador que diga no, Sony no puede vender en España o lo debe vender de esta manera porque el legislador tiene muchas opciones entonces no puede obligar pero sí que puede estimular que se hagan unas cosas u otras pero aquí sí que en el ámbito de propiedad intelectual hay que partir de que esto es una demagogia pero algo parecido pasa con el gran debate de la legalización de las drogas ¿qué? aunque posiblemente haya muchísimos motivos para legalizar a lo mejor las drogas sobre todo esto en Latinoamérica se ve cada vez más claro pero cambiar todo dar la vuelta a un calcetín y toda una estructura jurídica montada sobre unas bases que además pues funcionan mal que bien pero funcionan de una manera es muy complicado para esto ya el aparataje el ropaje jurídico es que se protege la propiedad intelectual un país no puede libremente dejar de proteger la propiedad intelectual un país de la Unión Europea además hay directivas que protegen la propiedad intelectual pero además hay convenios internacionales que en todo el mundo protegen la propiedad intelectual con lo cual ya solo el aparataje jurídico para modificar esto es complicado si toda la industria que se ha generado y además yo creo que ha funcionado bien hasta hace unos 15-20 años tiene ese aparataje que le protege pues cambiarlo es muy complicado es decir que si te estás beneficiando aunque no les vaya muy bien de una estructura jurídica cambiar esto por eso pone el ejemplo de la legalización es que eso da pereza a cualquier político dice yo como voy a legalizar yo duro aquí 8 años como mucho y no seré yo el que haga esta cosa entonces es muy complicado vamos a dar paso a las dos últimas preguntas porque hay media tenemos que cortar he visto que llegaba tarde y he reclamado al derecho iba a hacer una pregunta directamente al fiscal a Julio pero con los comentarios que se han estado comentando ahora mismo quiero también aportar un tema al debate la semana pasada José Manuel Lara presidente del grupo Planeta ha hecho unas declaraciones dando un ultimátum ya al gobierno con respecto al tipo impositivo que tienen los libros puesto que ha comentado Lorenzo el que Amazon hace poco ha bajado los precios José Manuel Lara decía que su principal competidor era Amazon y Amazon tiene el servidor en Luxemburgo donde paga el 3% de impuesto sobre la venta de libros José Manuel Lara ha dicho que ya no traga más con pagar el 21% a través de su portal Casa del Libro en España porque se va a hundir y lo va a trasladar a Francia a París donde pagará el 5% le hizo ese ultimátum directamente al ministro de Hacienda que estaba en Montoro el cual le contestó que esperase un poco que lo estaba viendo como arreglar y este hombre José Manuel Lara ha dicho que lo piense lo que quiera que ya lleva un año pidiéndose o varios meses y que este verano definitivamente se traslada a Francia eso también entra un poco dentro de lo que estamos comentando pero a lo que iba y era el tema que quería comentar al señor fiscal era un poquito que yo cada vez tengo más certeza de que no estoy seguro de nada entonces muchas veces admiro la capacidad con la que a nivel judicial pues se toman determinadas decisiones y quiero decir esto porque incluso en sus comentarios en su presentación he creído entender una cierta incoherencia entre la anécdota de la jovencita aunque su padre le da un bofetón cuando se demuestra lo que en Facebook me está diciendo con la hija del amigo que ha determinado y encontrado que ha habido una cosa que se llama suplantación de personalidad entonces a lo que me refiero es a que hace poco vi un programa de hackers en televisión estoy seguro que más de la mitad de los chavales que hay aquí jovencillos lo que vi lo saben hacer y era en una red abierta que un usuario entraba en Facebook piratearle la clave entrar como administrador y automáticamente empezar a meter comentarios fotos y sorprender al titular que en este caso era una chica de la red en la estación de Atocha a la que le hicieron ver el riesgo que estaba corriendo al navegar a través de una red abierta sin garantías entonces a lo que voy es a que efectivamente los delitos siempre van por delante la ley la ley va detrás hasta que punto podemos judicialmente tener la absoluta certeza de que lo que alguien ha expresado en una red social realmente ha sido esa persona la que lo expresa si la niña se niega si la niña llora si la niña patalea es posible que al final sea confesa pero a lo mejor para que no le den más bofetadas lo que quiero decir y me voy a repetir y con esto a cabo es que hay una película que tiene ya fácil 15 años que cada vez que la proyectan la vuelvo a ver con entusiasmo y siempre encuentro alguna cosa nueva que se llama es de Sandra Bullock y es La Red y bueno en aquella época cuando decían no existían las redes sociales pero es que hace perfectamente pinta un panorama de riesgo futuro que estamos viviendo actualmente clarísimo entonces mi pregunta era eso o sea vamos a ver con lo que hoy tenemos cuando nosotros llegamos al convencimiento como personas yo me creo que esto ha ocurrido así contamos con unos ciertos datos es decir nosotros cuando se hace de un alguien te denuncia que le han pirateado su perfil y están poniendo verde al vecino del quinto pues lo primero que hacemos es controlar cómo se ha accedido a ese perfil cuándo de qué manera etcétera etcétera todos estos servidores de redes sociales cuentan y nos cuentan quién entró a qué hora cada minuto cada segundo el problema son algunas o sea Facebook por ejemplo no es tan prolífica pero tú en ti como te descuides media hora ya han borrado los datos porque en media hora han entrado 50.000 veces entonces el problema es el volumen de esos datos normalmente tenemos la seguridad normalmente desde que IP se ha subido tal comentario esa IP corresponde a un teléfono o a un servidor y ese servidor a una persona y cuando descubres que esta persona es la expareja de la anterior es casi como la huella dastilar muy raro que no haya sido él pero vamos a buscarlo vamos a hablar con él vamos a preguntar lo que no cuenta la ley hoy día es con un control de la conformidad del hecho con un control del reconocimiento si a mí una persona me dice que ha sido él insiste que ha sido él y yo no puedo demostrar que no ha sido él porque tengo indicios de que lo ha sido aunque no lo haya hecho le van a condenar el sistema es tan perverso como es tenemos una gran seguridad de que nadie quiere condenarse por algo que no ha hecho en principio en principio pero tenemos reconocimientos de hechos para evitar que condenen al de al lado porque es su pareja la que lo ha hecho por ejemplo pero eso es incontrolable pero eso no se controlaba ahora pero no se controlaba hace 50 años es decir la confesión del sujeto se le da mucha importancia en derecho sobre todo para la conformidad rápida el juicio rápido etcétera pero a veces te queda como profesional te queda un poco el gusanillo ¿lo está haciendo porque sí? ¿o están cubriendo a su hermana a su pareja? siempre te queda hombre hay una gran certeza y los datos técnicos eso sí que son prácticamente intocables es decir los datos que se conservan y los datos que se ofrecen y se supone que están contrastados además por técnicos que valoran lo que se ha obtenido y cómo se ha obtenido pero bueno llegará alguno de aquí de alguna facultad de estas que nos diga que son mentiras y que se puede hacer de otra manera que es como vamos viviendo detrás de la realidad bien pues pasamos a la última pregunta y cerramos a lo que hacía alusión José Ramón está haciendo una tesis sobre este tipo de cosas es el segundo programa de Mundo Hacker que aparece en Discovery Max que no salga de España eso está descargable en magiacalifa.com bueno o sea yo no quiero bueno turno hola buenas mi pregunta supongo que los dos la podéis contestar es a la hora de hacer una ley siempre supongo que hay expertos detrás que aconsejan que se pueda hacer esta forma o de otra pero ¿quién está detrás también defendiendo digamos así de las presiones de las grandes multinacionales o de las grandes presiones que pueda haber tanto social y tal para que una ley la definan más o menos o si se sabe que una ley está hecha expresamente porque por un caso una multinacional ha dicho esto me vendría bien y bajo mano o con pruebas o sin pruebas se sabe que hay una presión ¿quién está detrás para poder cortar eso o estamos indefensos? todo vuestro voy a empezar yo con el ejemplo que he puesto hace un rato la famosa instrucción que ha comentado mi compañero de ponencia sobre la copia privada creó dos problemas uno la respuesta de las grandes multinacionales que es esto que desastre la sociedad de doctores etcétera segundo dejamos de tener el curso anual de especialización en propiedad intelectual que financiaba la sociedad de doctores lo teníamos todos los años todos los años la sociedad de doctores nos invitaba a Madrid al palacio tan bonito que tiene se hacía un curso para 50 fiscales sobre propiedad intelectual tenían catedráticos de Madrid catedráticos del extranjero un curso estupendo un curso donde tú caías con tu idea y te ibas con tu idea a tu trabajo desapareció ese curso otro ejemplo los laboratorios los ensayos clínicos de los hospitales ¿quiénes lo financian? lo financian los laboratorios ¿por qué interés? porque este medicamento se venda si este medicamento funciona el ensayo clínico funciona si promociono que sean 50 hospitales de toda España los que participen son 50 hospitales de toda España los que van a trabajar con este medicamento se va a ver la cajita se va a ver el nombre y se va a ver esto todo funciona esa presión de la que tú hablas es así cursos de la universidad cursos de doctorado programas de formación etcétera para crear una opinión de que algo se conozca puede ser muy simple lo que te explico pero en general te puedo decir que puede ser así porque aquí no existe la regulación como en Estados Unidos de los lobbies en Estados Unidos hay grupos de presión organizados en el Congreso del Estado ellos trabajan allí y se conocen y tocan a los diputados y tocan a los senadores y hablan con ellos y les invitan etcétera está organizado no quiere decir que eso sea bueno o malo simplemente está organizado aquí todo eso que ocurrirá por detrás cursos formación participación en congresos en los que proporciono un material porque me apetece y quedo muy bien y aparece mi logo puesto en todos los sitios eso va creando va presionando va fomentando por otro lado dices que si alguien informa sobre eso te voy a poner el ejemplo más rápido y más último que tenemos la ley el código ahora se va a llamar código procesal penal hace 15 días recibimos una circular de la Fiscalía General que había que hacer una junta de fiscales reunirse estudiar el proyecto proponer nuestra opinión etcétera etcétera 99,9% de la Fiscalía de España no opinan contra de la norma te aseguro que saldrá y somos los que las vamos a aplicar tenemos informado sobre el código penal hemos informado sobre la ley económica del poder judicial es decir los técnicos sobre los temas informan están previstos que informen pero la realidad es que el informe del técnico si se informa con pie a tierra tiene poco interés para el político legislador que no tiene por qué tener la formación que tiene el técnico para legislar examinar un poco la lista de diputados de las comunidades autónomas o del estado veis sus profesiones y hay algunos que sí que son licenciados en derecho catedráticos ingenieros químicos pero hay otros que no tienen ni oficio ni beneficio como decía mi padre es decir estamos en manos de quienes estamos de quienes nosotros votamos para que estén y de con quienes nosotros nos equivocamos ese es el gran problema de la elaboración ahora que haya presiones inconfesables hombre si las hay y son inconfesables porque son ilícitas o ilegales pues evidentemente va a ser complicado encontrarlos porque se esconden no son tontos los malos no son tontos eso lo quería añadir te lo he explicado muy bien pero bueno en toda la carrera de derecho en los cuatro años que dura ahora o los cinco que duraba jamás te explican de dónde sale una ley eso solo lo intuyes pues porque te pide de cerca de vez en cuando yo alguna vez he colaborado con alguna ley normalmente hay técnicos por ahí pero luego lo van descafinando luego también es cierto los políticos están para hacer conjugar intereses que escapan a los técnicos que a mí me escapan aquí los intereses que hay aquí me escapan porque no soy especialista a veces para bien o a veces para mal pero por ejemplo yo antes sí que decía la ley SINDERA técnicamente horrible y esta ley técnicamente es bastante mejor pero solo quería puntualizar un tema que a mí se me escapa también en esta materia aquí quienes están perdiendo son las industrias de contenidos pero los que están ganando son las industrias de telecomunicaciones y este gran debate que es el que está en otro que es para abrir otro foro que es el de la neutralidad en la red que siempre nos quedamos con blancos y negros y la red debe ser neutral y tal pero lo cierto es que este problema se resolverá el día que se acuerden yo recuerdo un día que le dijeron el día que la sociedad de autores o a los autores los que nos tienen que pagar es telefónica porque ellos hacen el negocio gracias a nosotros y a las asociaciones de internautas no en concreto a la española les subvencionan muy poco y ridículamente pero detrás digamos que están a favor el discurso en contra de los contenidos etcétera casa bastante bien con las operadoras las grandes operadoras de telecomunicaciones y claro no es de buenos y malos porque aquí parece que los malos sean los de generar contenidos es que las de comunicación esta y la marinera entonces conjugar este tipo de intereses normalmente se nos escapa a los que podemos ser expertos tienes intuiciones pero es que es difícil tendrían que dar números el tema de neutralidad de la red que normalmente no la red ha de seguir siendo neutral y dice oye pues hombre mientras se asegure que la gente pueda seguir accediendo a la cultura pues ya que no podemos cobrar por aquí a ver si podemos cobrar por allá es decir es bastante complicado entonces luego estos intereses que son los fuertes económicos pero que no son malos porque siempre pensamos en un tío de negro ahí conspirando etcétera estos sí que tienen acceso directo a presionar o a influir en los políticos y los grandes partidos políticos en España pues se dejan influir fácilmente por unos y otros y es así y a veces es bueno que reciban este pulso y que lo orienten también hacia un lado u otro bueno pues me queda solamente daros la gracia a vosotros pero sobre todo dar la gracia a Julio y a Lorenzo por haberse ofrecido a venir y habernos ilustrado a todos muchas gracias y estaros atentos por mi forma gracias 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 gracias